llevando los elementos del juego al mundo real capítulo 41 es hora de cambiar de marcha amigo mío no hubo nada destacable en el juego que jugó excepto el hecho de que lo emparejaron aleatoriamente con un grupo que tenía dos mujeres robin se sorprendió un poco por esto porque la presencia de mujeres en un juego code era algo bastante raro no es que fuera sexista ni nada por el estilo que pensara que las mujeres no pueden jugar juegos de disparos en primera persona pero a las mujeres generalmente no les gustaban estos juegos al principio no habló el equipo hablaba en un idioma extranjero probablemente mandarino cantonés sólo cuando se vio obligado a comunicarse en una situación bastante tensa habló en inglés por el micrófono sorprendentemente el equipo respondió en inglés robin no necesitaba ser un jugador regular para estar por encima del promedio debido a los libros de mejora de habilidades que había estado consumiendo como pastillas cada semana podía hacerlo sin ninguna práctica hay alguien en el nivel superior cuidado robin no estaba particularmente acostumbrado al mapa del terreno ya que era su primera vez fue un poco incómodo al señalar la posición general y la dirección pero su tasa de muertes lo compensó con creces era un equipo de seis personas dos mujeres y cuatro hombres incluido él mismo luego ganaron el juego por un gran margen los demás miembros del equipo no jugaron muy bien y él destacó por su juego superior esto le valió una solicitud de amistad de los cinco jugadores sus primeras amistades de juegos online tomaron 10 siguieron jugando unas horas más y él fue el mvp de todos y cada uno de los partidos aparentemente este fue todo un récord para ellos y estaban muy felices contrariamente al estereotipo estas personas hablaban inglés bastante bien y después de un tiempo se sintió bastante cómodo con ellos jugador 217 vendrás a jugar de nuevo una de las mujeres preguntó con la esperanza de que él las ayudara a obtener más victorias no estoy seguro ya habrás visto que es la primera vez y casi nunca se juega o eso es triste pero deberías jugar a menudo eres bastante bueno y estoy seguro de que si te mueves la gente te amará no creo que juego también y necesito tener algo más que jugabilidad para ser un buen estreamer de twitch y brindar suficiente tiempo y dedicación para tener éxito sin embargo gracias por la recomendación de nada considérelo de todos modos después de despedirse se desconectó pero no sabía que su obra fue vista por un buen número de personas en una transmisión de twitch transmitida por una de las mujeres robin no se dio cuenta de que estaba en una corriente nerviosa porque la mujer nunca se lo mencionó y cada vez que hablaba entre la audiencia lo hacía después de silenciar el micrófono en los chats el público elogió a la persona y quería que volviera a jugar con este player 217 harvis porque me asignaron servidores del lejano oriente señor era bastante temprano cuando empezó a jugar y no había muchos jugadores así que por defecto transfirí el servidor al este donde es de noche y hay bastantes jugadores disponibles también me aseguré de que la conexión no se retrasara debido a la distancia del servidor pasaron un par de horas de la tarde y después de jugar partidos intensos se sintió mucho mejor este siempre fue el caso de robin cada vez que se sentía realmente triste leía una novela interesante veía anime o jugaba le ayudó mucho y robin finalmente salió de la habitación estoy tranquilo simplemente no me gustó que se suicidara entiendo lo que quieres decir y siempre supe que tales casos surgirían pero al final soy un ser humano normal que tiene empatía simplemente no puedo olvidarlo como si nada pero no hay otra manera no quiere ser un conquistador y eso está bien pero entiende que puedes tener empatía pero tus enemigos no y eso se puede aplicar a cualquier otra especie que puedas encontrar en el universo lo sé intentaré evolucionar de la mejor manera posible y aprender de mis errores si gred se alegró cuando finalmente vio sonreír a robin por supuesto el sentimiento de culpa no se disipó por completo y le ordenó a harvis que se asegurara de que el nombre del doctor livingstone no estuviera contaminado de ninguna manera podría ser un cobarde para los demás que tienden a pensar que el suicidio lo cometen personas que no querían vivir o que carecen de coraje para defenderse pero quitarse la vida es en sí mismo un gran paso que muy pocos podrían dar vivir nunca fue fácil pero la gente todavía temía a la muerte porque eso significaría el final de su viaje lo mínimo que podía hacer era no arrastrar su nombre al barro después de la muerte puede que sea un imbécil pero ya recibió el castigo más del que merecía después de pasar la noche en el pueblo de allstad finalmente se fueron llevaban tres días viviendo allí ese fue el tiempo más largo que permanecieron en el mismo lugar de allstad se trasladaron a otros lugares importantes de austria la carretera fue realmente una de las rutas más pintorescas y finalmente entraron en territorio suizo robin llevaba bastante tiempo soñando con visitar este país y ahora otro de sus sueños se hizo realidad permaneció en suiza durante mucho tiempo visitó todos los lugares famosos y los disfrutó al máximo de hecho incluso pasó una semana en grindelwald le encantaban las carreteras las montañas empinadas la gente y el paisaje fue allí donde celebró la llegada del nuevo año y se alegró de estar allí para disfrutarlo con las niñas lunes 2 de enero de 2023 era una tarde fría cuando robin se sentó en el balcón de una acogedora irbump llevaba una chaqueta blanca ajustada pantalones gruesos y calcetines de lana gruesos estaba nevando mucho mientras miraba las luces que brillaban como estrellas en esta noche profunda y fría aunque el reloj acababa de dar las 7 las calles abandonadas hacían parecer que ya era medianoche el frío había obligado a la gente a regresar a casa robin estaba bastante seguro de que la gente en la ciudad principal todavía estaba en bares y restaurantes pero estaban bastante lejos de la ciudad porque le encantaba la tranquilidad harvis se cerraron los tratos si señor todos los acuerdos han sido firmados y revisados por los abogados ahora tenemos asociaciones con amazon google apple tcs y otras industrias importantes del sector de ti hmm alguna empresa intentó hacernos una mala pasada amazon fue un poco tramposo y quería aprovecharse de usted señor pero sus abogados se encargaron de ello la próxima vez que hagamos un trato asegúrese de que sufran como quieren divertirse deberíamos dejarlos lo mantendremos en los registros señor establecer empresas relacionadas con una mejor extracción de datos y una investigación más segura sobre la guía no muestren mucho y sólo muestren lo que se requiere como un sistema adecuado que escanee vídeos dañinos y publicaciones incendiarias en las redes sociales la moderación actual es un horror absoluto en youtube facebook e instagram quiero que te hagas cargo de la parte de moderación de contenido de estas empresas de redes sociales muéstrales que tenemos la tecnología para hacerlo y déjales que nos entreguen su departamento de moderación está bien señor pero estos sitios web de redes sociales tienen su propio departamento de moderación en sus oficinas lo sé pero es sólo para casos de alto perfil tome control de ese mercado lentamente y eventualmente cubriremos incluso los casos de alto perfil sé que los diferentes países tienen diferente moderación muéstrenes que nuestra tecnología puede cambiar de acuerdo con las diferentes demandas de las naciones ahora nos hemos divertido mucho en los últimos dos meses es hora de que demos otro paso importante qué será eso mirene había aparecido furtivamente detrás de él y estaba escuchando su conversación capítulo 42 por supuesto iré por lo contrario debido a las fuertes nevadas tanto mirene como sigred se habían puesto ropa más abrigada para mantener las apariencias por lo tanto incluso en el balcón mirene llevaba un abrigo abrigado que cubría todo su cuerpo y que también tenía una capucha que podía ponerse sobre su cabeza señor si se involucra en la industria médica se desproporcionará muy rápidamente está seguro de que quiere hacer esto si hemos estado pasivos durante bastante tiempo es hora de comenzar con los cambios hay maestro estaba jugando ese juego cot que usted ha estado jugando es muy aburrido esta gente no tiene ninguna habilidad ningún ser humano puede ser tan rápido y preciso como tú tu participación sólo hará que el juego sea aburrido y debes dejar de llamarme así tengo licencia para llamarte así al menos una vez al día nadie te dio esa licencia ustedes no son el gobierno que puede decidir sus propias leyes como sea ahora puedes investigar sobre extractos de plantas medicinales y ver si son aplicables a los seres humanos e investigar sobre plantas medicinales sólo puedo hacer mucho después de seguir las instrucciones y los procedimientos conocidos de los diversos investigadores y médicos de todo el mundo no puedo crear cosas nuevas porque no tengo el módulo de creatividad como el humanos me haré cargo de algún humano que no me sea leal está bien si te parece bien entonces puedo comenzar la investigación la tardí será el mejor lugar para usted allí hay un laboratorio bien equipado que puede utilizar si lo comprobé es más sofisticado que las cosas que usan estos humanos mañana partiremos hacia nuestra casa hemos estado lejos de ese lugar durante tanto tiempo mirene y sigrett asintieron llevan bastante tiempo lejos de su nuevo hogar sigrett ya había enviado algunos de sus drones a su casa para asegurarse de que los pokémon estuvieran bien robin ya había decidido usar el zoológico de la tardís como su nuevo hogar donde no tendrían que esconderse robin fue culpable de cierta ingenuidad al principio pero ahora era más consciente de su entorno y esperaba poder tomar mejores decisiones en los últimos meses finalmente había completado los libros de habilidades de sigilo y de una mano de dos manos de esquirín ahora era el momento de pasar a otros juegos para obtener más mejoras como black desert online y moon line durante las últimas semanas en lugar de tomar un solo libro de habilidades cada semana había aumentado la dosis ya que las mejoras habían dejado de ser dolorosas y ahora eran sólo un poco incómodas para él robin había cambiado mucho durante el mes medía 6 2 y tenía músculos tonificados con proporciones correctas en los lugares correctos esto lo hacía lucir atlético pero también aseguraba que fuera lo suficientemente ágil su fuerza ahora era al menos 20 veces mayor que la de un ser humano normal según lo probado por mirene y sigrett con su traje blue verde era casi imparable ni siquiera mirene podía seguirle el ritmo ahora y sólo sigrett podía infligir daño a su cuerpo no sólo había aumentado su fuerza sino también su carisma e inteligencia ahora casi podía recordar todo lo que había aprendido en toda su vida y podía racionalizar sus pensamientos muy rápidamente en cuanto al carisma había notado que muchas mujeres lo miraban cada vez que estaba en un espacio público este fue un cambio de imagen totalmente nuevo para robin y tenía la sensación de que sus padres gritarían después de verlo había pasado de ser un don nadie a convertirse en un joven bastante carismático a primera hora de la mañana emprendieron el viaje hacia ámsterdam en el coche había nevado tanto que tuvieron que poner cadenas en los neumáticos durante buena parte del viaje mirene conducía el coche mientras sigrett estaba escondida en la pequeña tardís dentro del coche para hacer su investigación el juego en el que robin había decidido traer las materias primas para la investigación médica fue horizon 0 down the forbidden west fue bastante irónico que robin eligiera eso pero lo había hecho después de pensarlo mucho la franquicia horizon 0 era conocida por sus imágenes alucinantes sus animales robóticos e incluso la ia era de primera categoría en comparación con otros juegos por otra parte robin no podía simplemente traer los robots porque nunca fueron controlados por el personaje jugable no tenía sentido traer estas máquinas porque fueron construidas principalmente para sustentar el ecosistema de un planeta aunque el ecosistema actual de la tierra no era nada de que alegrarse todavía no estaba muriendo también se mostró optimista en cuanto a que una vez que los viajes espaciales se convirtieran en una industria estaba seguro de que la tierra se volvería más saludable por sí sola entonces los robots no tenían sentido otra razón por la que no optó por gaya fue porque la ia era responsable de crear la mala ia adhes bajo ninguna circunstancia optaría por una ia que pudiera resultar perjudicial más adelante pero había una cosa específica que estaba en la mente de robin mientras veía el juego de horizon 0 y eran las vallas medicinales por supuesto robin podría evitarlo fácilmente usando varias pociones de salud de numerosos juegos pero se suponía que esas pociones de salud funcionaban en jugadores que tenían magia para empezar la población general no se beneficiará de esas pociones mientras que las vallas medicinales en el juego horizon 0 no eran mágicas y en realidad estaban construidas en un entorno que había sido remodelado para que los humanos tuvieran una vida mejor sin dudarlo sacó enormes cofres de horizon 0 down de forbidden o es que contenían muchas vallas medicinales y le pidió a si gred que realizara una prueba preliminar por supuesto robin necesitaría humanos vivos para ver si esto funcionaba y eventualmente llegarían a ese punto el viaje desde suiza hasta su casa duró casi 12 horas y ya era de noche cuando regresaron a su finca fue recibido calurosamente por los pokémon que habían estado viviendo aquí y protegiendo el lugar perdón por dejarlos la última vez ahora no tendrán que irse lejos de mí dijo robin mientras los llevaba dentro de la tardís la estación de control ahora estaba cubierta por un escudo protector para asegurarse de que los pokémon no entrarán y crearán caos cada pokémon fue llevado al enorme zoológico donde los dejarían jugar y acompañar a robin mirene también estaba feliz por este hecho y también secret deberías haber elegido la tardís hace mucho tiempo temía el control de un arma de la que no tengo conocimiento afirmó robin la tardís era algo peligroso y la sacó a relucir solo porque secret podía conectarse a internet y tenía mayor inteligencia que mirene cómo va la investigación sobre las vallas a primera vista todo parece estar bien pero quiero hacer una investigación detallada sobre el ecosistema que estas vallas impactarían si las plantamos aquí los efectos de las vallas en los humanos deberían ser muy positivos con lo que he investigado hasta ahora pero tomará tiempo llegar a una conclusión el jardín botánico en la tardí será su primer experimento y luego podremos avanzar más h&m necesitaremos un espacio enorme para realizar el experimento esta finca servirá por ahora después de planificar un poco el futuro robin y otros entraron a la casa y se refrescaron ya era un poco tarde así que se fue a dormir inmediatamente después de cenar sentía un poco de nostalgia en esta casa europa era genial pero a veces echaba de menos el olor de su propio lugar y de su hogar para usted señor siempre papá consiguió un ascenso sí señor y ha estado trabajando bien se le ha proporcionado el trabajo de este casa que ha estado disfrutando h&m no puedo ayudarlos directamente y lo único que puedo hacer es brindarles un hogar mejor harvis cómprame un terreno en guati y haz una buena casa no demasiado grande ya que mamá tendrá una limpieza pesadilla lo suficientemente grande para dos de ellos estará hecho señor designaré a algunas personas para realizar el trabajo y harvis traza un mapa del país de corea del norte es hora de que conquistemos un país que ha estado sufriendo durante mucho tiempo ya está hecho señor aquí tengo una lista de personas que han estado chupando el sustento del país capítulo 43 la clonación no está permitida gracias robin dijo mientras desbloqueaba su teléfono para ver lo que harvis había enviado primer vicepresidente de la comisión de asuntos estatales choe yola y miembros de la comisión kim tokun primer ministro ril one vicepresidente de propaganda del wpk general del ejército rillon gil ministro era una larga lista de nombres que tenían diferentes nombres escritos con designación había al menos 50 nombres en la lista algunas de las designaciones le provocaron una pequeña migraña porque se sentía demasiado extraña e inútil para dársela a alguien quienes son esas personas las personas que son responsables directamente de controlar el país de corea del norte a través de la opresión el miedo los asesinatos en masa la trata de personas a varios países la violación y todo lo que se conoce como maldad en la sociedad de la humanidad moderna señor robin apretó con fuerza su móvil aunque lo esperaba y escuchó varias noticias sobre corea del norte escuchar de una fuente legítima fue un asunto diferente todos estos meses había estado holgazaneando pero ahora había llegado el momento de ensuciarse las manos entonces estos nombres merecen la muerte sí señor aquí están las diversas maldades que hace cada uno de ellos dijo harvis mientras volvía a dar una lista en su teléfono robin repasó algunos de ellos incluía todo lo que haría que cualquiera hirviera de ira una cosa común entre ellos era oprimir a la gente matar a cualquiera que dijera una carta contra el régimen seguramente no todos están en el libertinaje pero cada uno de ellos había sido responsable activa o pasivamente de matar a sus propios ciudadanos sólo para poder sentarse en el poder y disfrutar de la riqueza escuché que este dictador es mejor que su padre he revisado los registros señor bueno es cierto que es menos cruel que su predecesor pero todavía tiene bastante sangre en sus manos a pesar de que había intentado traer algunos cambios sutiles en la sociedad pero era más bien para que pudieran mantenerse al día con los tiempos modernos suspiro supongo que tanos tenía razón cuando dijo que alguien necesitaba llevar la carga de la limpieza y que sólo los hombres fuertes podían hacerlo harvis señala todas las ubicaciones de estos hombres yo personalmente tomaré el asunto en mis manos la purga comenzará pronto con esas palabras apoyó la cabeza en la almohada pero no pudo dormir temprano saber que pronto tendría sangre en sus manos era un poco abrumador para él pero no había otra manera tendría que hacerlo y prepararse psicológicamente robin se despertó bastante tarde porque no pudo dormir temprano anoche pero cuando lo hizo fue recibido por el pájaro pokémon ver sus rostros temprano en la mañana le hizo sonreír la última noche no fue buena para él pero ver al hermoso y colorido pokémon le hizo sonreír los pokémon comenzaron a gorjear en la habitación y robin sólo se rió al ver el desastre que hicieron cuando comenzaron a hablar juntos después de acariciarlos un rato sintió un poco de hambre así que fue a buscar algo de desayuno también compartió algunos con los pokémon aunque estaba seguro de que mirene ya les había dado el desayuno pero no le importó darles algunas golosinas después de haber sido despertado por tanto amor la mañana fue bastante agradable hacía frío pero los rayos del sol le golpeaban la cara mientras desayunaba disfrutaba mucho de esta tranquilidad con sus pokémon no los alimentes demasiado mirene lo recordó cuando lo vio alimentando a los pokémon soy cauteloso de vez en cuando está bien si gred todavía está en el laboratorio si quieres que la llame no déjame ir y hablar con ella dijo robin mientras se dirigía hacia la familia donde se guardaba la tardís entró a la tardís seguido por los pokémon y mirene fue directamente al laboratorio y llamó unos segundos más tarde si gred salió del laboratorio con su atuendo general y manteniendo su bata y guantes de laboratorio qué pasa dormiste demasiado o hablar con esa chica en discordia la chica que transmite bueno has estado jugando cod con ese equipo una chica es estreamer entre ellos y parece que está bastante fascinada por ti hay un estreamer en el grupo harvis sí señor está el transmisor de twitch afiliado a amazon en el grupo no lo mencioné porque no era relevante y usted se ha estado divirtiendo señor cuál es su nombre de estreamer de twitch y harvis estás seguro de que fue aleatorio cuando me emparejaste con ese grupo fue completamente aleatorio señor harvis luego le mostró al estreamer quien mencionó sigret y dudó de él por hablar en discordia la estreamer se llamaba katrin lee y en realidad era más una modelo y le apasionaban los juegos especialmente cod probablemente era una de las modelos más bellas que había visto en su vida no podía negar el hecho de que esta mujer era una maravilla con un rostro y un cuerpo casi perfectos esto venía de él cuando vio a mirene y sigret estas dos mujeres eran casi perfectas en cuanto a estándares corporales e incluso entonces robin pensó que este transmisor era una joya bastante rara no hablaste con ella a través de la discordia nunca me importó abrir el servidor de discord tengo otras cosas en mente y luego ver quién está presente en el servidor bueno ella es una belleza porque no le pides su número no soy un pervertido ni un simplón que aceptaría eso estoy bien por mi cuenta y es por eso que sigues soltero no socializas y no te importa acercarte a los demás me gusta mi propio estilo por favor deja mi vida amorosa en paz tenemos otras cosas de que preocuparnos otras cosas hmm te refieres a corea del norte como sabes no tendría que dar explicaciones quiero acabar con todo el escalón superior responsable de situaciones horribles en el país no hay nada malo en derrocar al régimen pero tendrás que manejar las cosas como quieres proceder voy a cambiar el país desde adentro hacia afuera tengo un juego específico en mente para asegurarme de que toda la dinámica del país cambie pero para hacer eso también tendré que asegurarme de que no haya corredores del país quieres decir que no quieres fugitivos quiero decir no quiero que salgan del país hasta que tenga todo en orden está bien entonces sólo quieres matar a los culpables y cambiar el país para darles una vida mejor hasta que cambies el mundo entendí correctamente entonces tendrás que asesinar a estos funcionarios de alto nivel en secreto y asegurarte de que la gente no se dé cuenta una vez que lo hagan algunas personas se revelarán aquí es donde entras tú dijiste que puedes cambiar tu rostro y género según tus necesidades puedes ocupar estos puestos cuando y donde sea necesario quieres hacerte pasar por unos tipos muertos aunque odiaría personificar a algunos tipos malvados supongo que esta es la única forma probable en la que habrá menos derramamiento de sangre pero entiendo que todavía existe la probabilidad de que los demás lo sepan puedo sacar clones tuyos para ayudarte en este trabajo si grep dio un rotundo no a lo que hizo reír tanto a mirene como a robin era lo suficientemente narcisista como para no ver a alguien que fuera exactamente como ella robin siempre podía traer otros nuevos después de volver a jugar su trampa fue realmente algo que fácilmente podría derribar un planeta si decidiera hacerlo entonces estás bien con el trabajo suspiro me encantaba mi trabajo de investigación y me acabas de dar trabajo extra quiero más dinero preguntó sigred tienes más compras con mi tarjeta que yo sigred solo hizo una mueca para molestar a robin pero no lo negó estaba desperdiciando y comprando ropa como una princesa y robin no podía decirle nada casi no hay tiempo en casa tenemos la tardís ese será nuestro hogar después de discutir los planes para el asalto durante una hora más robin regresó a su casa mientras sigred se sumergía nuevamente en el laboratorio mirene fue a cocinar algo mientras robin jugaba con los pokémon aunque la sola idea de matar gente lo había inquietado un poco estar con sus pokémon le daba tranquilidad lo estaba haciendo para que la humanidad pudiera tener una vida mejor así fue como se convenció a sí mismo y esperó que su karma compensara el hecho de que iba a matar a alguien capítulo 44 las cabezas han comenzado a rogar ubicación residencia rjong song piongian corea del norte también conocida como residencia no 55 este fue el lugar donde vivió el famoso kim el lugar donde dormía comía y cagaba uno de los dictadores más malvados del mundo y este era el lugar donde comenzaría su incursión el sol acababa de ponerse y la oscuridad envolvió la ciudad de piongian cuando la silueta de una cabina telefónica de aspecto extraño apareció sobre la in famosa residencia por supuesto era la tardís pero estaba funcionando en modo de filtro de percepción funcional he activado la función de traducción de esta nave espacial para que no tengas que guardar silencio y puedas decirle lo que piensas a la persona gorda que está debajo recuerda que sólo puedes matar a las personas que están dentro de la residencia y capturar a aquellos que simplemente se ven obligados a entrar matar a las personas fuera de la residencia podría activar una advertencia y hará que nuestros próximos movimientos sean muy difíciles la ciudad parecía sin vida y había menos luces y menos luces a medida que te alejabas de la residencia era invierno y robin fue recibido con una ráfaga de viento frío cuando salió cualquier persona normal temblaría un poco si saliera en este momento se sabía muy poco del palacio de kim jong-un pero ahora un forastero iba a poner un pie en esta residencia por primera vez a lo largo de los años corea del norte recibió muchos visitantes de varios países pero esta sería la primera vez que alguien de fuera del país iría a su residencia y también la asaltaría robin estaba bastante tranquilo a este respecto meses de entrenamiento y obtención de poder a través de libros y tomos de habilidades estaban haciendo su magia ahora su nivel de sigilo ya había aumentado varias veces y ese tipo de habilidad le había permitido ser silencioso y mortal la tardí se aterrizó muy silenciosamente en una residencia muy bien iluminada el techo era único ya que tenía cuatro áreas abiertas construidas sobre las cuatro secciones con forma de mancuerna de la residencia cada una de estas secciones estaba bien conectada a través de una cúpula cubierta que pasaba directamente sobre el edificio principal la tardí se aterrizó en una de las secciones que no tenía guardias si había dos guardias en el techo que vigilaban la residencia desde arriba kim jong-un estaba lo suficientemente paranoico como para equipar a estos dos guardias con un rifle de larga distancia de alta potencia los mantuvieron allí más para disparar a cualquiera que rompiera las reglas o a alguien que pudiera irrumpir o alguien que pensara en huir de la residencia era un juego enfermizo para el gordo nadie tuvo el valor de entrar sin un control adecuado por lo que era para corredores que pudieran tener esos pensamientos robin y las dos chicas salieron lentamente de la tardís los dos guardias no estaban precisamente muy activos y simplemente charlaban entre ellos en un único techo al otro lado déjame cuidar de ellos no he probado la sangre en mucho tiempo dijo sigred mientras sacaba su arma característica la lanza que podía convertirse en guadaña cuando ella lo deseaba para esta incursión en particular se había puesto un traje negro completo hecho dentro del guardarropa de la tardís que podía confeccionar ropa de cualquier forma tamaño y para cualquier ocasión así que por supuesto sigred lo usó generosamente después de decir eso ella desapareció de su lugar no robin podía verla voló hacia el otro lado del techo y antes de que alguien pudiera darse cuenta de que estaba al lado de los dos guardias que flotaban cerca los cortó horizontalmente ese solo golpe fue suficiente para decapitar a los dos guardias dos cabezas rodaron en el aire y luego cayeron por un costado la sangre brotó rápidamente de sus cuellos y se esparció por todas partes e hizo que la escena fuera bastante sangrienta robin y mirene estaban bastante lejos del lugar pero podían ver fácilmente el sangriento trabajo de sigred con su vista mejorada normalmente ella era la más alegre de las tres pero fue en el campo de batalla donde mostró su destreza ni siquiera les dio a estos dos guardias un segundo para darse cuenta de que ella había aparecido detrás y acababa de ser asesinada y matarlos no fue lo único que hizo sacó varios drones de su dimensión exclusiva y les ordenó que cuidaran los cuerpos los drones se pusieron a trabajar y comenzaron a diezmar los cuerpos con sus láseres para asegurarse de que el láser no fuera visible para nadie desde el enorme césped de la residencia los drones arrastraron el cuerpo hasta el centro de la azotea y realizaron su trabajo en absoluto silencio aunque los cuerpos no tuvieron ninguna importancia una vez que se ocuparon del hombre gordo hasta entonces no querían que se activara ninguna alarma harvis y sigred no tenían acceso a la radio local del lugar pero ahora lo tienen después de aterrizar así que sabían que siempre había un control en las comunicaciones de vez en cuando así que ella quería asegurarse de que no hubiera ningún control personalmente en la azotea de otros guardias después de cuidar los cuerpos los drones volaron hacia el césped a donde los enviaste robin y sigred finalmente llegaron después de caminar sobre la cúpula hacia la otra sección del techo también intentó no mirar el pequeño charco de sangre en el techo estaba un poco disgustado pero lo soportó los drones vigilarían a distancia a los guardias del césped y también a los porteros una vez que lleguemos a la fase final de la misión matarán a los guardias robin asintió y miró hacia la puerta que conducía a la planta baja sin perder tiempo utilizó la función de visión para ver quién estaba en esta residencia aunque era una residencia muy grande no había mucha gente en ella había dos chefs en la cocina tres guardaespaldas que estaban en la puerta de la residencia y uno justo afuera de la puerta del dormitorio principal el lugar donde se ubicaba la mayor cantidad de personas era el dormitorio principal había al menos cinco personas en el dormitorio principal robin quedó desconcertado por esto y se concentró en encontrar a través de su visión de rayos x la causa de esta inusual circunstancia una persona tan paranoica como el gordo debería tener más miedo de tener demasiada gente en su habitación sólo después de mirar de cerca comprendió por qué era así había cuatro mujeres en el dormitorio y una persona gorda las tres mujeres parecían bastante jóvenes por el contorno y el hombre gordo en la habitación parecía como si estuviera pasando sus manos sobre las tres mujeres como quisiera robin no necesitaba ver más para entender lo que estaba pasando esta perra se estaba divirtiendo con estas tres mujeres mientras que la otra mujer que parecía bastante madura por el contorno parecía disfrutar viendo al gordo cometer tal libertinaje aunque sólo se vio en su visión y no en la realidad sus meros contornos vagos le hicieron querer arrasar este lugar y rescatar a estas mujeres cálmate mirene también usó su visor y sabía lo que estaba pasando así que se acercó y tocó el hombro de robin temía que él se perdiera en las emociones y pusiera en peligro la misión no te preocupes estoy tranquila mirene quiero que cuides a los chefs y te asegures de que los tres guardias que están afuera de la puerta nunca entren robin dijo después de un momento de silencio mirene asintió al comprender su tarea y abrió la puerta de las escaleras a diferencia de su tiempo en hierautómata aquí era bastante sigilosa y nadie podía oír sus pasos cuando entraba puede que fuera pesada porque era un androide pero estaba segura de que eso no obstaculizaba su movimiento sigiloso siguiendo a mirene robin y sigret entraron por la puerta robin ya llevaba su traje de blue bedle mientras él y sigret caminaban uno al lado del otro por la amplia escalera después de bajar un piso llegaron a la habitación que conducía al salón principal en el centro de la residencia aunque el edificio era enorme sólo tenía dos pisos se hizo así según la preferencia personal del líder supremo el piso más bajo era el piso subterráneo que era un refugio contra explosiones capaz de sobrevivir a un ataque nuclear y esto llevó a tener un solo piso en la casa principal porque aparentemente el gordo tenía miedo de no poder salir nunca más hubo un ataque nuclear y los escombros del edificio principal no le permitieron salir después de la lluvia radiactiva robin y sigret atravesaron las habitaciones en absoluto silencio mientras sigret se aseguraba de que no hubiera trampas mirene tomó una ruta diferente después de cruzar algunas habitaciones con ellos ya que la cocina estaba al otro lado el duo recorrió muchas habitaciones que tenían lujos que podían ganarse la envidia incluso de algunas de las personas más ricas del mundo capítulo 45 revista playboy en corea del norte las habitaciones tenían muebles que parecían exclusivos y definitivamente importados las paredes los cuadros el suelo todo en la casa parecía hecho por los mejores artesanos había unos cuadros enormes en la pared algunos pertenecían a personas aleatorias y lugares en la historia de todo el mundo pero cada habitación al pasar tenía un tema común cada habitación tenía un retrato del líder supremo y sus predecesores robin no podía soportar la cantidad de narcisismo que tenía este tipo había oído la historia de que si alguna vez una casa se incendiaba lo primero que debía salvarse del incendio debían ser los retratos de sus líderes supremos ni siquiera se podría proceder a explicar cuán absurda era esta ley pero podía entender que este líder quería mantener la propaganda y un sentido de divinidad entre los compatriotas pero no podía entender el mismo narcisismo en su propia casa mirar su propio retrato todos los días marearía a robin definitivamente comenzaría a odiarse a sí mismo si hiciera eso en su propia casa pero no era el momento de maldecir a este loco ególatra pues ya había llegado cerca de la puerta que conducía al dormitorio principal un hombre corpulento estaba sentado en una silla fumando un cigarrillo mientras leía una revista playboy robin y sigret estaban escondidos detrás de una esquina y miraron al hombre que leía la revista estaba absorto en las mujeres escasamente vestidas de la revista robin no quería perder más tiempo y cambió su armadura de mano por una pequeña pistola y apuntó con el pequeño cañón a la cabeza del soldado tomó un respiro profundo esta sería la primera vez que mata a una persona estaba seguro de que tendría que hacerlo porque si greg no se movió ni un centímetro mientras estaba a su lado era como si estuviera diciendo que ella seguiría su ejemplo y no al revés después de tres respiraciones lentas y profundas se calmó y apretó el gatillo la armadura del bluebird le podía expulsar balas de plasma de cualquier tamaño e intensidad requeridas el plasma de color azul brillante se disparó y antes de que nadie se diera cuenta la bala atravesó la cabeza del soldado el soldado que había estado disfrutando del cargador ni siquiera emitió un sonido ni ningún sonido salió del arma de robin estaba limpio y claro robin también se aseguró de no usar demasiada energía en el disparo de plasma no quería que la bala atravesar a la pared de atrás y alertara al gordo la cabeza del soldado colgaba sobre sus hombros y quedó sin vida cuando el cargador cayó al suelo de mármol la bala de plasma había cauterizado los vasos sanguíneos a medida que avanzaba por los tejidos robin y sigred salieron de la esquina y se acercaron para ver su primera muerte sorprendentemente robin no se sintió tan culpable como creía que debería lo único que giraba en su cabeza ahora era que crímenes había cometido aunque no lo sabía estaba seguro de que serían múltiples él es responsable de violar a varias mujeres en este palacio forzar a su propia esposa matar a varios hombres por orden de un tirano conocido y eso es sólo lo que sabemos estaba en el ejército y hay mucha información redactada que yo no puedo acceder así que calculo que hay más robin se asustó y se llevó un dedo a los labios para hacerla callar kim los escucharía si hablarán no tienes que preocuparte su habitación está insonorizada lo que sea que esté sucediendo en el interior no se escuchará en el mundo exterior escuchaste algún sonido en su habitación también debes prestar atención a tus sentidos necesitas el campo de batalla inteligencia además del conocimiento de los libros de texto robin simplemente se encogió de hombros porque realmente no pensaba mucho estaba siendo sigiloso y eso es todo lo que sabía el instinto del campo de batalla tardaría en crecer he desactivado todos los canales de radio que puedo recibir y enviar como a él le encanta usar una habitación insonorizada que esa sea su perdición dijo sigred mientras enviaba varios drones que se dirigían a las habitaciones adyacentes lo hizo para bloquear las señales de todas las direcciones robin también se puso a trabajar mientras convertía su dedo en una llave que encajaba en la cerradura y la giraba la cerradura se abrió sin ninguna resistencia empujó la puerta y entró directamente con sigred después de usar el grito de tiempo lento que haría que el tiempo a su alrededor fuera más lento o si también hubo un grito por eso todo a su alrededor se volvió lento durante unos segundos cuando entró a velocidad normal cruzar la puerta podría provocar los gritos de las mujeres y del hombre gordo esto podría alertar a los guardias y necesitaban cerrar la puerta rápidamente para que no se escapara ningún sonido robin y sigred fueron demasiado rápidos y él tenía razón inmediatamente después de entrar hubo un grito de la primera dama risol ju estaba desnuda y en realidad estaba besando a una de las mujeres en la cama el gordo seguía con una mujer mientras besaba a otra mujer que también estaba desnuda al menos eso es lo que pensó robin pero su línea de pensamientos se detuvo cuando el hombre gordo tomó un pequeño control del costado de la cama y lo presionó pero el botón que también tenía un indicador no se iluminó presionó de nuevo pero todavía no funcionó robin sonrió tomó una silla a un lado y se sentó en ella se limitó a mirar al gordo y reveló su rostro sigred simplemente se paró a su lado y les dedicó una cálida sonrisa la primera dama dejó de gritar y cubrió su cuerpo con la sábana cercana sus ojos parecían aterrorizados y estaba tratando de contener las lágrimas mientras tanto el hombre corpulento que tenía sudor brillante en su cuerpo intentaba llamar a sus guardias usando el controlador pero fue en vano a diferencia de otros dictadores no tenía una pistola cerca de su cama ni de su dormitorio fue así porque temía que las mujeres con las que se había acostado intentaran matarlo usando su propia pistola su padre tuvo que enfrentar uno de esos intentos y había aprendido esta lección de su padre y sólo tenía el controlador confiable que siempre tenía que llamar al servicio secreto que tenía estacionado en su palacio porque no presionas el botón unas cuantas veces más para ver si funciona robin finalmente abrió la boca sus palabras fueron traducidas al coreano y kim las entendió perfectamente quién carajo eres cómo entraste entramos por la puerta no lo viste kim ahora había abofeteado a las mujeres de su regazo ella cayó al otro lado de la cama las otras mujeres se apiñaron para alejarse de kim ya que podían entender que estaba particularmente enojado y les habían enseñado qué hacer robin casi le dispara en ese momento pero se detuvo este tipo merecía una tortura y no una muerte tan rápida que deseas dijo kim mientras todavía parecía tranquilo y pensaba que todo estaba bajo su control que quiero quiero tu país o tacha eso tu país ya no te pertenece u jajaja jajaja kim se rió a carcajadas y finalmente se levantó de la cama mientras cubría su cuerpo con una bata de terciopelo abrió el cajón sacó dos vasos y una botella de whisky y se los sirvió robin no lo detuvo y simplemente lo dejó hacer lo que estaba haciendo quería ver qué quería decir este tipo no estoy bien respondió robin kim nos molestó en volver a ofrecerse y sólo tomó un sorbo supongo que el guardia de afuera está muerto o su alma ha viajado durante mucho tiempo al más allá cómo entraste no hubo ninguna advertencia y ninguno de mis servicios secretos me alertó si puedes darme la tecnología te haré rico bueno la tecnología que tengo está muy adelantada a su tiempo pero tengo curiosidad por qué actúas con tanta confianza por qué estoy tan seguro de lo que preguntas por qué trajiste a una mujer contigo no sabes que las mujeres son relativamente más débiles que los hombres me sorprende que puedas llegar a este lugar con una mujer acompañándote y otra razón es que dijiste que querías controlar el país cómo lo harás mi cara está en todas partes del país si muero habrá una investigación y no obtendrás nada así que me necesitas al final has atacado al lugar equivocado capítulo 46 dos pinturas hechas de sangre a partir de este momento casi no habrá ningún parecido con el mundo actual porque es imposible estar correcto en todo momento y sólo conozco algunos conocimientos de google el mundo es la tierra como lo conocemos pero no mencionaré ningún nombre cuando me dirija a los líderes de los países intentaré ser lo más neutral posible con todos y cada uno de los países si fueras coreano tal vez te habría temido más pero pareces del medio oriente no creo que en realidad eres de un país del sur de asia entonces significa que alguien te contrató y te pueden comprar dime cómo cuánto tengo que pagar para conseguir tu traje azul y también la tecnología detrás de tu camuflaje silencioso no se puede negar que kim estaba en su sano juicio e inventó su historia lo que sea que este feo loco estuviera diciendo con su cabello abandonado de dios era en realidad lo que cualquier persona inteligente debería pensar con una mentalidad muy tranquila la capacidad de pensar de kim jong un se ganó más respeto desde aquí porque pensó en esto mientras lo amenazaban la pérdida de conexión fue una gran señal de alerta para él y podría morir fácilmente pero aquí todavía estaba tranquilo todavía pensando con lógica parecía que detrás de ese exterior regordete había un cerebro capaz robin no pudo evitar aplaudir ante esto kim parecía bastante feliz después de recibir los elogios su narcisismo estaba literalmente a la vista tienes razón en una sola cosa y te equivocas en el resto la sonrisa de kim cambió a un ceño fruncido no sabía dónde se equivocó en qué parte me equivoco tienes razón cuando dices que pertenezco al sur de asia nací en la india te equivocas en todo lo demás nadie me contrató tampoco nadie puso precio a tu cabeza estoy aquí solo en cuanto al fallo sigret muéstrale lo que sucedió después sorprendió a kim y ríe incluso las mujeres que no mostraron ninguna emoción se estremecieron vieron que la mujer que había estado parada en silencio detrás cambió su cuerpo de una mujer alta cambió a exactamente la altura de kim y luego su cuerpo se transformó de esbelto y modelado a una forma obesa y rechoncha sus curvas femeninas desaparecieron y cambió su postura a medida que su centro de gravedad cambiaba su largo cabello rubio platino retrocedió hasta su cráneo para combinar con el famoso peinado de kim y cambió a negro en cuestión de segundos pasó de ser una belleza hechizante a un hombre bastante regordete se volvió hacia una réplica exacta de kim hong nun aunque su vestido no combinaba exactamente con su cuerpo y se rasgaba en varios lugares no se podía negar que se había transformado completamente en un clon kim la miraba horrorizada nunca esperó ver una criatura así con sus propios ojos y tampoco imaginó tales circunstancias estaba demasiado estupefacto para hablar y su cerebro casi no podía soportar esta realidad donde aparentemente existían cambiaformas folclóricos ya ves ya puede ser reemplazado kim ahora tenía gotas de sudor en su frente brillante estaba en un punto muerto sin pensarlo mucho más corrió hacia robin que estaba sentado casualmente y saltó hacia él para darle un puñetazo desde arriba aunque era un poco mayor y gordo tenía entrenamiento militar y había aprendido algo básico de combate cuerpo a cuerpo robin levantó su mano para detener el golpe de kim casualmente no sólo detuvo el golpe sino que también lo atrapó con la mano pero ese no fue el final presionó su mano y al instante kim gritó de dolor robin acaba de romper los nudillos de esta persona con un solo movimiento los gritos de kim resonaron en las paredes del enorme dormitorio principal pero nunca salieron esta habitación ni siquiera tenía ventanas si estuviera allí tal vez el grito lo habría salvado pero no hubo ninguno por favor detente por favor detente a el dolor kim comenzó a arrastrarse con las rodillas tocando el suelo mientras se inclinaba en realidad fue para atacar las pelotas de robin con su otra mano pero robin sostuvo su mano de tal manera que podía mover la otra mientras sujetaba su mano boca abajo lo que hizo que su cuerpo girara parar no porque debería parar no dijiste que no te tenía ningún rencor es cierto que no tengo rencores pero lo que le has hecho al país no es perdonable esto el mundo está desperdiciado desde hace mucho tiempo y yo lo limpiaré con mis propias manos y tú serás el comienzo robin dijo mientras repisaba el pie aplicó presión y kim que acababa de perder la mano ahora también perdió el pie gritó con un tono estridente y las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro la primera dama en realidad quería ayudar a su esposo pero al ver cómo lo trataba robin volvió a la esquina con más miedo en sus ojos quería correr hacia la puerta pero la mujer que se había convertido en su marido la estaba mirando con ojos cálidos esos ojos pueden emitir sentimientos cálidos pero estaba segura de que podría derribarla sus instintos claramente gritaban eso mientras tanto robin le pisó el otro pie después de unos segundos más de llorar de dolor extremo perdió el conocimiento su cerebro había decidido apagar el cuerpo para que no muriera robin estaba un poco perturbada por esto por primera vez en su vida sintió hambre de sangre este tipo y su familia gobernaron un gran país y simplemente llenaron sus bolsillos con dinero y poder quería que sufriera más pero su cuerpo había decidido lo contrario con una expresión de disgusto en su rostro cambió su armadura de mano por una enorme pistola de plasma y disparó a la cabeza de kim joan nun a diferencia del soldado que acababa de recibir una herida de bala en la cabeza la cabeza de kim se abrió de golpe y la sangre se salpicó por todas partes la ropa de sigret y la armadura de robin estaban cubiertas de gotas de sangre al igual que los pisos y el techo el escarabajo azul en su espalda se retorció e hizo que esos coágulos de sangre desaparecieran con su nanotecnología sigret había vuelto a su forma original pero las manchas permanecían después de deshacerse de kim miró a ri estaba llorando a gritos pero no había voz no sabía qué pasaría con ella ahora robin no se preocupaba por ella y miraba a las mujeres que sólo lo miraban con ojos curiosos no tenían muchas esperanzas para sí mismos pero ver morir a este cerdo de ser humano frente a ellos les devolvió algo de la luz que habían perdido cuáles son tus nombres no hubo respuesta y robin se sintió incómodo un tienes hogares a los que regresar se hizo el silencio nuevamente pero una de las mujeres que parecía un poco mayor que el resto sacudió la cabeza en señal de negación esa mujer simplemente señaló hacia abajo indicando que solían vivir en este palacio probablemente como una cárcel qué pasa con tu familia preguntó robin ante esta pregunta todas y cada una de las mujeres se estremecieron un poco y eso siguió a la tristeza sigret tocó el hombro de robin y sacudió la cabeza él entendió de inmediato las familias de estas mujeres estaban muertas y ellas eran los únicos supervivientes que quedaban quiso desahogar su ira y lo hizo con un disparo en la cabeza de la primera dama matándola del mismo modo que murió su marido la sangre volvió a quedar pintada por todas partes las mujeres que habían estado mirando a robin tenían los ojos bien abiertos matar a kim fue como un alivio para ellos pero no tenían muchas esperanzas para sí mismos pero matar a esta mujer significaba algo totalmente diferente esto significaba que al hombre tal vez no sólo le importara la carne de una mujer aunque todavía no se ha demostrado nada por primera vez las mujeres vieron un rayo de esperanza fue sigre quien se adelantó para hablar las mujeres sintieron un poco de miedo de ella porque pensaban que era una bruja ya que podía transformarse en una persona diferente por lo que todos retrocedieron unos pasos no soy tu enemigo sé que tus familias han muerto pero si quieres sobrevivir y tener una buena vida sólo puedo pedirte que vengas conmigo sigred mientras chasqueaba los dedos y al segundo siguiente la tardís apareció en la habitación quieres llevarte a estas chicas si hasta que el país se calme tendremos que esconderlas no podemos traer al exterior ya que existe una alta probabilidad de que la gente reconozca a estas niñas y la verdad salga a la luz estas niñas han visto nuestras caras hasta estás listo para mostrar nuestra cara estas mujeres tendrán que esconderse así que de una prisión a otra no tendrán todas las libertades además necesitamos que algunas personas se encarguen de las cosas a medida que se traigan más cosas de todos modos estas mujeres no tienen familia las tres mujeres escucharon la conversación y sintieron un poco de desesperación pero no hablaron las mujeres débiles como ellas no tenían derecho a hablar o eso pensaban comenzaste la siguiente fase ya envié los mensajes de una reunión de emergencia en palacio a esa escoria capítulo 47 no apoyo tu amor por el baloncesto estás vigilando a los funcionarios si vienen o no si están en camino algunos estaban un poco confundidos porque el hombre muerto nunca los había llamado con una convocatoria tan extraña pero todos se prepararon y se fueron hacia el palacio están a unos minutos de distancia muy bien es tu momento de brillar a continuación no quiero más sangre en mis manos hoy lo haré si estás a mi lado por supuesto que estaré allí robin le aseguró luego giró la cabeza para mirar a las tres mujeres en la cama y dijo lo siento pero tendrás que estar con nosotros hasta que hagamos las cosas bien pero puedo prometerte que estarás a salvo con nosotros robin pronunció esas palabras de la manera más modesta posible para él sabía que sus palabras no los tranquilizarían exactamente pero no había nada que pudiera hacer al respecto robin entró en la tardís y les pidió que lo siguieran lo siguieron como un sirviente robótico y los llevaron a sus habitaciones las mujeres se asustaron porque pensaron que se trataba de algún tipo de magia maligna pero al pasar por los pasillos se dieron cuenta de que era sólo tecnología avanzada pero lo que no cuadraba era que el espacio dentro de esta pequeña puerta era tan imaginablemente enorme cada uno tiene su propia habitación pueden dormir cocinar mirar televisión hacer lo que quieran y una vez que los tres estén listos para hablar pueden llamarme robin les mostró a cada uno sus propias habitaciones las habitaciones tenían su propia cocina y baño y todo lo que uno pudiera necesitar las mujeres no respondieron y sólo asintieron dudaban de su futuro en esta caja tecnológica de aspecto mágico pero no podían hacer nada más que rezar mientras robin estaba ocupado explicando las cosas varios funcionarios habían llegado al palacio su llegada ya fue coordinada con el servicio secreto de kim si red se encargó de todo e incluso ayudó a harvis a insertarse en la intranet militar harvis y sigred podían piratear cualquier cosa pero eso tenía una pequeña limitación la red militar de muchos países siempre había estado separada de internet y sólo se podía acceder a ella manualmente esto había llevado a que harvis y sigred no tuvieran control sobre los misiles nucleares y los documentos ultra secretos escondidos por países de primer nivel pero podrían acceder a él una vez que harvis o sigred accedieran manualmente por supuesto ambas ya podrían usar su influencia para engañar a alguien para que ingrese a la seguridad militar pero por ahora no había necesidad cuando surja la necesidad podrían dar ese paso sigred se había cambiado a la cara de kim jong se había puesto su traje y se dirigió al salón de recepción del palacio era una habitación enorme con al menos la mitad del tamaño de un campo de fútbol tenía tres enormes candelabros y una larga mesa rectangular hecha de madera negra africana todo en la sala estaba hecho para recibir a muchas personas a la vez pero era triste que nadie se atreviera de venir a este palacio o más bien kim nunca confió en nadie aquí pero ahora el enorme salón se estaba llenando de gente que pertenecía a los niveles superiores algunos de ellos pertenecían al ejército y por eso vestían sus uniformes cuando llegaron aparentemente era el gobierno de kim ya que siempre quiso ver a sus oficiales militares con sus insignias militares junto con medallas falsas el silencio resonó en el pasillo kim nunca los había llamado aquí antes así que debe ser por algo muy importante en este momento kim estaba sentada en la cabecera de la mesa mirando a cada uno de ellos con ojos de ávila esos ojos hicieron que muchos se estremecieran mientras que algunos simplemente los evitaban y miraban sus pies sigred fue quien abrió la boca para romper el incómodo silencio que había prevalecido después de que todos tomaron asiento ya que parecía que ninguno tenía los huevos para hacerlo tengo una pregunta para todos ustedes porque me temen tanto los funcionarios que habían escuchado la pregunta quedaron desconcertados cuando los llamaron pensaron que había habido algún tipo de ataque en las fronteras o que alguien importante se había escapado o alguien tuvo el valor de intentar asesinarlo pero la primera pregunta ya los desconcertó el jefe de propaganda fue el único que respondió a la pregunta con voz dócil líder supremo no te tememos es sólo que tenemos asombro y vivimos bajo tu intelecto y juicios superiores o por favor todos sabemos que no tengo tanto intelecto ni tanto poder quiero decir pueden apoderarse de mi imperio simplemente matándonos a mí y a mi hermana pequeña aquí de hecho cualquiera de ustedes puede alborotarse y masacrar a mi familia y tenerlo todo bajo tu control los funcionarios se estremecieron al escuchar eso no entendieron lo que él quería decir con eso todos y cada uno de los funcionarios estaban relacionados de alguna manera con el líder supremo algunos eran como primos lejanos o algunos que se habían casado con un miembro de la familia de kim por supuesto ninguno de ellos intentó hacer algo tan escandaloso si lo hicieran significaría que tendrían que deshacerse de su propia familia los funcionarios no supieron responder a esta pregunta sigred se limitó a mirar la mirada hueca de los funcionarios y se limitó a reír jajaja sólo estaba bromeando te llamé aquí porque hice un gran amigo y quería que lo conocieras dijo sigred mientras miraba la esquina robin y mirene salieron de un rincón del salón esta noche se volvió aún más extraña para los funcionarios al principio los llamaron por la noche luego les hicieron una pregunta tan extraña y ahora por lo que parecía un extranjero había entrado al palacio esto nunca había sucedido antes estaba bien el líder supremo se golpeó la cabeza hermano quién es esta persona kim jo hong la hermana de sangre de kim no pudo evitar abogar las cejas con un poco de disgusto como otros típicos norcoreanos de alto nivel despreciaba a los extranjeros y opinaba que debían ser erradicados aunque su hermano era un fanático del baloncesto ella nunca estuvo de acuerdo con este amor por su hermano y ahora su hermano había traído a otro extranjero a su casa absurdo además no sabía por qué siempre sentía que algo andaba mal con su hermano pero no podía precisar exactamente qué qué quieres decir con comandante supremo por favor explique comandante supremo los funcionarios quedaron desconcertados por las palabras de kim y tuvieron que preguntar nuevamente qué quería decir con esas palabras si ya se divirtió lo suficiente adelante robin estaba un poco irritado porque lo sacaron como una pieza de museo para mostrárselo a estos funcionarios sucios no eres divertido dijo sin red mientras flotaba los funcionarios no podían creer lo que veían se había dicho en los libros que el comandante supremo tenía poderes mágicos y eso se enseñaba en las escuelas pero por supuesto ninguno lo creía pero al ver a kim levitar lo miraron dos veces y antes de que pudieran decir algo cientos de drones salieron de una pequeña dimensión los funcionarios todavía estaban confundidos hermano qué está pasando su hermana gritó a todo pulmón ella no podía entender lo que estaba pasando cómo pudo su hermano volar y sacar estos extraños drones de la nada no soy tu hermano dijo si red mientras agitaba la mano y en el segundo siguiente comenzó la masacre que cambió todo el futuro de la tierra cada dron disparó un láser a la cabeza de cada funcionario ninguno de los funcionarios se escondía y no pudieron escapar de la bala por lo que recibieron un disparo directo en la cabeza muriendo instantáneamente y esto no fue todo si red ya había enviado muchos drones a todo el recinto que rodeaba el palacio cada dron había marcado el servicio secreto y la seguridad que estos funcionarios habían traído consigo después de que los funcionarios fueron asesinados los drones dispararon a estos soldados del servicio secreto desde la oscuridad haciéndolos morir en un segundo no hubo alarma ni sonido ni llamadas de alerta con un solo movimiento ese día murieron 89 personas en el palacio la única persona que aún no había muerto era la hermana de kim jong nun cayó de rodillas al ver cómo su hermano cambiaba de hombre a una alta y hermosa mujer de cabello platino ella no podía procesar lo que estaba pasando lo que acaba de suceder mientras tanto robin y mirene simplemente presenciaron la masacre este había sido el plan desde el principio capítulo 48 transformadores qué es eso robin sabía que no podrían mantenerlo en secreto si perseguían a los funcionarios por separado e individualmente entonces idearon un plan para reunir a todos y asesinarlos después de su muerte sigred pudo anunciar que estos funcionarios se habían ido al extranjero y sólo pudo contactar con ellos mediante llamadas y videoconferencias esto les ayudaría a ocultar todo y cuando el secreto saliera a la luz ya sería demasiado tarde quién eres qué le pasó a mi hermano dónde está preguntó horrorizada la hermana del muerto le temblaban las piernas de terror y apretaba los dientes tantas preguntas pero estoy de buen humor así que responderé soy sigret un androide hecho de tecnología prohibida él es mi maestro robin y ella también es un androide que se llama mirene en el improbable caso de que hayas jugado antes la conoces por otro nombre 2b en cuanto a tu hermano murió en agonía junto con su esposa lebertina su cuerpo está siendo desintegrado en este momento por los drones sigred respondió no no él no puede morir yo no puedo morir qué quieres puedo darte todo mi dinero y mi tierra por favor no antes de que pudiera para completar sus palabras robin disparó y la mató sigret que estaba dispuesta a divertirse con esta mujer viciosa conocida por ser más brutal que su hermano murió mi maestro parece estar muy emocionado mantenerla con vida no sirve de nada necesitamos deshacernos de los cuerpos antes de que este lugar apesta a muerte ayúdame a deshacerme de los cuerpos robin se quejó no los voy a tocar y los drones no son suficientes robin se puso rígida y miró a mirene que había vuelto la cabeza y estaba silbando robin se quedó boquiabierto ante esto decidiste todo con tu capacidad de supercomputación y todavía no pensaste en cómo deshacerte de los cuerpos preguntó robin molesta por esto si lo pensé y es que te sugiero que empieces a sacar más androides ambas somos mujeres no estamos hechas para hacer un trabajo tan duro sigret hizo un puchero oh dios ahora estas dos mujeres han desarrollado sus propias personalidades a robin en realidad no le importaba si las dos mujeres ayudaban o no honestamente una parte de él también estaba feliz de que incluso mirene hubiera comenzado a expresarse un poco más esto significó que su personalidad subordinada está dando paso a una independiente ha comenzado a formar sus propios pensamientos e ideas este fue un buen progreso para ella robin sacó su computadora portátil y abrió un juego que podría ayudarlo a deshacerse de los cuerpos y también a agregar más androides a su equipo con unos pocos clics abrió un juego que siempre le había fascinado un juego gratuito que es famoso en todo el mundo y organiza torneos sobre este juego al igual que counter streak más concretamente overwatch 2 este juego era un juego de 5 contra 5 y tenía un gran número de seguidores que tenían personajes con tus movimientos únicos algunos eran buenos en defensa otros en ataque mientras que otros estaban ahí para apoyar con poderes curativos robin había comenzado el juego y eligió un personaje que era genial en la ofensiva el personaje se llama bastión este personaje era casi como un mini transformer puede usar armas transformarse en una torreta terrestre e incluso transformarse en un tanque si este tipo fuera colocado en el universo transformer los autobots lo recibirían con orgullo ya que amaba la naturaleza y sólo entraba en modo de ataque cuando había un enemigo robin insertó su mano sacó el pequeño robot que parecía un pacificador gordo de apex legendas y lo colocó en el suelo en cuestión de segundos su tamaño creció rápidamente y alcanzó una altura de ocho pies la figura de bastión era como cualquier humanoide típico con manos y pies pero su pecho tenía un crecimiento que parecía la capucha de un tanque allí varias partes metálicas causaron chirridos mientras estaba alto y erguido giró la cabeza y luego miró hacia abajo robin y los demás tuvieron que inclinar la cabeza hacia arriba para mirar a este chico nuevo robin estaba desconcertado y no sabía qué significaba el enorme robot y miró a sigret si esta lata lo entiende genial bastión por favor cuida los cuerpos que están en esta habitación y en el dormitorio principal saca estos cuerpos y quémalos en el jardín exterior bastión inmediatamente se puso a trabajar mientras robin y el duro iban a tomar un poco de aire fresco y dejarse del olor rancio que había llenado todo el salón era invierno y la temperatura rondaba los menos 15 grados celsius 5 grados fahrenheit por la noche por lo que afuera hacía muchísimo frío el cielo estaba nublado y cayó una ligera nevada después de salir del palacio robin pudo ver fácilmente muchos cuerpos tirados en el suelo pintando la nieve blanca con manchas rojas por todas partes muchas personas habían sido masacradas hoy esta era la primera vez que robin veía cadáveres tirados por ahí parecía que había ocurrido una gran batalla pero nada de eso sucedió estos guardias fueron asesinados en silencio y ni siquiera sabían que los había golpeado sigret y harvis ya habían reemplazado todas las comunicaciones y se habían asegurado de que nadie supiera lo que había sucedido robin no apagó la computadora portátil después de salir y procedió a sacar varios bastión después de cargar el juego varias veces para empezar estos eran robots y no importaba si había varios después de sacarlos robin ordenó a los bastiones que llevarán estos cuerpos al costado del enorme complejo y los quemaran enterrarlos podría resultar un poco complicado por lo que era mejor simplemente quemarlos hasta convertirlos en cenizas se habían sacado al menos 10 bastiones y los personajes al principio estaban muy emocionados de verse en el universo de overwatch todos los bastiones habían sido perseguidos y desmantelados pero aquí cuando un bastión veía a alguien de su propia especie invocaba algo de felicidad en ellos pero como de costumbre estaban atados a robin y por lo tanto uno de los robots más temidos trabajó con las piernas tomó los cuerpos sobre sus hombros y los colocó al costado de este enorme complejo que tenía múltiples jardines con un pequeño bosque propio robin simplemente pasó por alto todo y ahora lentamente la adrenalina que había estado bombeando en su cuerpo había disminuido pronto se dio cuenta de que había cometido un asesinato y lo extraño fue que no se sentía mal no había visto los vídeos ni las fotografías de las cosas horribles que había hecho a este régimen pero ya podía adivinarlo y a diferencia del incidente del suicidio no sintió ni una pizca de culpa de hecho a una parte de él le hubiera gustado torturarlos más pero temía quedar traumatizado un poco más tarde no quería ningún tipo de trastorno de estrés postraumático en su vida incluso los soldados más duros sufrieron esto y no querían que se añadiera otro nombre en esa lista cómo se siente recibir la primera sangre sorprendentemente bastante liberador y no voy a mentir un poco emocionante este fue un plan exitoso y nos apoderamos del país en cuestión de unas pocas horas si quieres podemos hacerlo también en otros países sigret esbozó una amplia sonrisa diabólica no sé que administrar un país será fácil para usted y para harvis pero si hacemos esto en un país abierto un día u otro la gente sabrá que sus líderes han sido asesinados esto sólo hará que la situación política sea inestable y hará que las cosas nos resultan más difíciles es mejor que los dobleguemos a nuestros deseos hasta que se rompan y nos den su autonomía por sí solos sigret no intentó convencer más ya que lo que robin había dicho era correcto era mejor esperar y desarrollar sus propias fuerzas la siguiente hora todo lo que robin dio fue los bastiones moviéndose y recogiendo los cadáveres con sonidos de metal chocando contra cada uno y golpes en el suelo era tarde en la noche pero podía verlo todo no se duermió porque quería ver cómo quemaban los cuerpos y no tomó mucho tiempo pronto los cuerpos fueron amontonados unos sobre otros y después de verte líquido inflamable sobre sus cuerpos fueron quemados había múltiples montones alrededor y quemar los cuerpos a altas horas de la noche trajo luz a esta noche oscura y nevada robin se limitó a mirar los cuerpos en llamas sin parpadear esperaba que con este incendio los sufrimientos de este país desaparecieran y dieran lugar a un mundo nuevo con menos sufrimiento robin prometió mientras miraba el fuego que haría todo lo posible para que la humanidad fuera erguida y una raza que se mantuviera erguida en el universo capítulo 49 universo en guerra no está en paz el cielo todavía estaba nublado y el sol no había salido pero todos los cuerpos habían sido reducidos a cenizas robin se quedó quieto mientras los cuerpos se desintegraban y quemaban bastante hierba del jardín la nieve aseguró que el fuego no se extendiera y que todo estuviera a salvo aunque en realidad no importaba incluso si toda la mansión fuera derribada de todos modos estaba hecho con dinero ensangrentado secret te ocupaste de las familias de los fallecidos si las familias del servicio secreto viven en condiciones de máxima seguridad pero la mayoría de ellas llevan vidas infelices sólo les dije que sus maridos habían sido enviados a una misión secreta y que regresarían pronto la familia de los funcionarios de alto rango será trasladados a otro lugar donde serán ejecutados por el pelotón de fusilamiento todos son responsables del trabajo sucio qué pasa con sus hijos todos tienen las manos rojas o han hecho algo que los llevó a la muerte en algún lugar todos sus hijos han crecido algunos de los niños están limpios y se salvarán pero otros se los llevarán la familia y desaparecerán de todos los lugares libros para siempre robin suspiró al escuchar esto la corrupción y el poder eran tan profundos que casi nadie estaba limpio qué pasa con los militares todo está en orden harvis lo han manejado bastante bien por cierto escuché sobre el lanzamiento de satélites por parte de corea del norte fue un éxito no cinco intentos cinco fracasos esto es lo que sucede cuando nombras un satélite a partir de algún poema de mierda robin simplemente negó con la cabeza ante eso no esperaba que incluso después de tanto tiempo de afirmar que tenía satélites en órbita al final fuera un fracaso los bastiones ya habían hecho su trabajo y ahora estaban frente a robin esperando nuevas órdenes conviértete en tanques y defiende la mansión los bastiones se dispersaron y cada uno se dirigió a un lugar específico para defender la mansión el complejo que rodeaba la mansión era enorme por lo que estos múltiples tanques en realidad no ocuparían demasiado espacio esto no era exactamente necesario pero se hizo para que pudiera aparecer algún invitado no invitado sigret elegiste el lugar como son mí cerca de la estación de gandón el lugar tiene un terreno abierto y liso donde se está plantando arroz ya he enviado órdenes para desalojar el radio de 20 millas de la aldea adyacente y está despejado no despidan a los aldeanos páguenles por la tierra y asegúrese de que no se produzca corrupción cuando se distribuya el dinero ya lo he hecho los soldados que se encargan de enviar el dinero son honestos entre sus filas la notificación ha sido enviada a la base militar más cercana y ahora mismo están llegando a sus casas para compensar creo que es hora de irnos dijo robin sigreta sintió y llamó a la tardís robin echó un último vistazo a la mansión y entró por la puerta debido a los cambios de horario ya era tarde en la noche en los países bajos así que simplemente fue a su habitación en la tardís y se quedó dormido estaba un poco cansado mentalmente y necesitaba un buen baño y dormir para refrescarse inmediatamente no se levantó de la cama después de despertarse y simplemente jugueteó con su teléfono por primera vez ingresó al canal de discord del que había hablado sigret el servidor estaba bastante activo y quería ver si había algo interesante al parecer fue invitado a un canal privado en el servidor parecía que sus nuevos amigos en línea quedaron realmente impresionados con su juego y los invitaron a un canal privado exclusivo para los jugadores de ese grupo después de unos segundos vio que el cuadro de fin de tipo que quedó en cero escribiendo katli 45 escribiendo oye hombre bienvenido al canal pensamos que nunca te conectarías aquí que quedó en cero si estaba pensando si te había dado el enlace equivocado y te estaba buscando en el servidor un hola lo siento he estado un poco ocupado y no pude ver el enlace de discordia todavía soy un novato en todo esto hermano juegas muy bien y no eres un nerd enséñame da wae que quedó en cero jajaja bueno finalmente estoy aquí están jugando no sólo estamos pasando el rato no sé qué está haciendo katy que quedó en cero tuve una sesión de fotos todo el día así que estoy muy cansada en mi cómoda cama katli 45 o acabo de despertar ayer tuve un día difícil en el trabajo por cierto nunca pregunté dónde vives katli 45 yo actualmente en amsterdam o europeo sin ofender no suenas como un europeo katli 45 no no lo soy soy indio pero estoy aquí por motivos de trabajo por cierto a qué te dedicas si no te importa que te lo pregunte katli 45 tengo una empresa aquí así que aquí por cuestiones de negocios empresa tiene su propia empresa que quedó en cero un sí recientemente inaugurado mierda amigo estás cargado que quedó en cero no sé nada de eso es una empresa nueva por lo que llevará tiempo crecer seguramente crecerá porque no vienes a malasia una vez a visitarnos todos vivimos en kuala lumpur katli 45 malasia algún día robin habló de otras cosas al azar durante la siguiente media hora antes de cerrar sesión porque tenía un poco de hambre después de conseguir tortilla y pan fue al zoológico a ver a los pokemon pero cuando llegó al lugar se sorprendió al ver que allí estaban las tres mujeres coreanas jugando con los pokemon las mujeres lo vieron entrar al zoológico y se pusieron rígidas en su lugar y se pusieron de pie sus rostros tenían horror escrito tranquilo te gustan robin preguntó porque sabía que hablar de su pasado sólo los haría sentir más incómodos las mujeres todavía tenían miedo pero una de ellas finalmente asintió puedes venir a jugar con ellos cuando quieras aquí no tienes que temer nada las mujeres seguían en silencio y sólo asentían levemente con la cabeza a robin no le importaron y simplemente se unió a los pokemon en su juego mientras acudían en masa hacia él mientras él los acariciaba las mujeres todavía estaban un poco incómodas pero después de unos minutos tuvieron la idea de que esta persona no estaba haciendo nada para dañarlas y las trataron como si fueran normales entonces al verlo ellos también fueron a abrazar y acariciar al pokemon lo cual les encantó después de unos minutos más con ellos robin salió de la tardís para buscar a mirene habían regresado a casa después del asalto de ayer por la noche por lo que él estaba de regreso en su casa en amsterdam mirene estaba ocupada regando algunas plantas en el jardín y cuidando las flores continuó regando las plantas y preguntó sin mover la cabeza si sigret ocupada con la investigación ella ha estado encerrada dentro del laboratorio desde que regresamos me dijo que después de que despiertes podemos irnos a todas las familias se les había proporcionado dinero bueno robin regresó a la tardís para sacarla tendrían que regresar a corea del norte después de llamar tanto a mirene como a sigret la tardís partió nuevamente hacia corea del norte cerca de la estación gandón esta era una de las granjas más grandes de corea del norte era tan grande que para entregar materiales agrícolas al estado el país había decidido instalar aquí una estación de tren los campos de arroz eran enormes y este lugar producía una gran cantidad de arroz para el país en esencia el país de corea del norte no era precisamente rico en recursos agrícolas tenía un terreno muy accidentado y la mayor parte del país tenía montañas que descendían desde la parte norte del país la tardís había llegado justo en medio del campo de arroz ahora era invierno y acababan de cosechar el arroz entonces el campo parecía vacío durante millas sin nadie a la vista los soldados habían recibido órdenes estrictas de abandonar el lugar y permanecer en casa por el momento robin asintió con la cabeza sacó la computadora portátil y abrió un juego muy antiguo un juego que se había perdido y la mayoría de la gente ni siquiera lo sabía harvis le había dado varios juegos para elegir para establecer su propio poder para establecer su propio poder robin necesitaba tener tropas propias que incluyeran suficientes armas una legión de ejército, fuerza aérea y marina una legión que pertenecería a robin y solo a robin después de pasar por muchos juegos como homeworld command and conquer y sus diversas instalaciones y otros juegos de tipo rts debido a que solo los juegos de tipo rts le permitirían tener su propio poder personal eligió uno pero robin hizo lo que mejor sabe hacer vaya por un juego extraño Universo en guerra Asalto a la tierra era un juego muy antiguo publicado por SEGA en 2007 y tenía 4 facciones en total los humanos, los Norus, un imperio altamente avanzado que se basaba en robots y máquinas automatizadas la jerarquía, una civilización alienígena que estaba empeñada en conquistar todo el universo con su poder militar y básicamente el antagonista y por último el Masari un muy antiguo civilización que consistía principalmente en seres humanoides que tenían tecnología muy avanzada Capítulo 50 Sugiéreme juegos de granja El foco de robin en este juego era Norus, la facción robótica Este era un imperio que alguna vez había florecido y tenía especies biológicas vivas llamadas creadores que lideraban el imperio Pero la jerarquía, la facción antagonista del juego, vino y los eliminó El fundador era una máquina del Nobus que se había destinado a la exploración del espacio A su regreso vio su patria destruida y se volvió completamente loco Decidió ese día que no descansaría hasta que la jerarquía fuera destruida y así comenzó su interminable asalto con las máquinas restantes que los llevaron a la tierra El fundador para tener la última especie restante de su hogar Clonó a una mujer llamada Mirabel a partir del ADN recuperado que pudo encontrar Y para asegurarse de que Mirabel estuviera siempre protegida Le dio una armadura sensible como Iron Man Solo que en este caso, la armadura era un enorme mecha andante El mecha que se llamaba Víctor, desde entonces la acompañó en su guerra casi interminable Había otro personaje digno de mencionar en la facción de Nobus y ese era Vértigo Vértigo en todos los sentidos era una IA encajada en un avión volador Un avión fabricado específicamente con fines furtivos Tenía un camión de riel que podía usarse tanto en el aire como en tierra Pero Vértigo era conocido principalmente por su tecnología invisible y sus misiones sigilosas Robin había elegido esta facción porque esta facción solo necesitaba chatarra para progresar en la construcción de su imperio y su rápido movimiento Su tecnología era una de las más escandalosas que Robin había visto jamás en ningún juego Estos robots podrían viajar a través de rejillas y torres invisibles Si, has escuchado bien Rejilla invisible y torres El Nobus tenía algo llamado Flow Conduit Una torre invisible de considerable altura que podía conectarse con otros Flow Conduit Estos conductos de flujo permanecen conectados mediante señales invisibles Con otros conductos de flujo cercanos y se utilizaron para enviar robots, máquinas y aviones a través de las señales Si, la tecnología Nobus era tan asombrosa que podía enviar fuerzas a través de estos conductos de flujo conectados Lo único que necesitaban asegurarse era que estos conductos de flujo estuvieran conectados Y la ventaja adicional de estas torres era que eran invisibles para los demás Incluso la jerarquía que tenía tecnología avanzada no pudo detectar su presencia El único inconveniente de esta tecnología era que estas torres no podían estar demasiado separadas Y su armamento era de primera categoría Tenían misiles de antimateria, tecnología de escudos, nanotecnología y todo lo que los humanos alguna vez habían soñado Incluso dominaban la tecnología del portal Robin eligió esto por otra razón Para cambiar el país necesitaba hacerlo de la forma más sigilosa posible Uno que no atraiga a la atención de los demás Robin había planeado cubrir toda Corea del Norte con la tecnología Nobus Ayudando así a mejorar el estado de vida de la gente aquí Pero si alguien alguna vez supiera que hay algo sospechoso en Corea del Norte Tendría consecuencias devastadoras De todos modos, Corea del Norte estaba cerrada y solo tenía buenas relaciones con China y algunos otros países Con Corea del Sur tenía una relación de amor y odio La gente de este lugar era enormemente ignorante y Nobus solo tendría que decir que fueron creados por la nueva división científica del país Los ciudadanos ignorantes no dejarían escapar un grito mientras estuvieran bien alimentados No pasaría mucho tiempo antes de que pudiera transformar todo el país Y después de eso no tendría que preocuparse Lo único que Robin tenía que hacer era asegurarse de que los demás países no pudieran detectar este nuevo cambio Sigreb ya había empezado a trabajar en esto Lo primero que hizo después de llegar al poder fue capturar a los espías de otros países Estos espías eran originalmente personas de la propia Corea del Norte Pero cambiaron su lealtad con el tiempo y trabajaron para los países Esa mañana, Sigreb, que había revisado las comunicaciones Ya había capturado a estos espías y los había enviado a un lugar donde podrían ser llamados a prisión Por supuesto, Robin no fue tan tonto como para detener las comunicaciones Y simplemente le pidió a Sigreb que las reemplazara con sus medios conocidos Y tampoco fue lo suficientemente cruel como para matar o torturar a estos espías Al ver el estado de Corea del Norte, cualquiera que tuviera la oportunidad intentaría ayudar al país de la mejor manera posible Había varias embajadas en Pyongyang como China, Vietnam, Cuba y otros países Sigreb había adoptado una medida más indulgente a este respecto Llamó a las embajadas y les pidió que abandonaran su país A cambio, el país les proporcionaría dinero Por supuesto, no todos los países estaban contentos con ello Corea del Norte era una potencia nuclear y todo el mundo quería tener un ojo puesto en este país Sigreb tuvo que llamar personalmente al primer ministro de China después de cambiar de voz Y explicarle que esto se hizo debido a los problemas de COVID que enfrentaba el país Y prometió abrir las fronteras en un año Por supuesto, Sigreb envió también algo de dinero al primer ministro Después de muchas conversaciones, el primer ministro aceptó el trato Las embajadas eran sólo una fachada de todos modos y lo real eran los espías que permanecían en el país Sin saber que los espías ya habían sido detenidos y reemplazados por Harvies Todo esto se hizo mientras Robin dormía El país de Corea del Norte pronto se convertiría en una fortaleza a la que nadie tendría acceso El comercio continuaría en este país bajo una vigilancia muy estricta Y además sería controlado por los soldados que escucharían las órdenes de Sigreb a la T Por supuesto, tener todo perfecto era imposible y por eso enviarían a vértigo Y unidades de infantería invisibles conocidas como variantes para vigilarlo de cerca en todo momento Si algo saliera mal, estas unidades se encargarían de todo El principal problema para este país eran los problemas alimentarios Que se solucionarían mediante juegos agrícolas Había varios juegos de granja tanto en móviles como en PC Demonios, incluso el maldito Fazebo tenía juegos de granja El único problema con esto fue la transferencia de alimentos a todas partes del país Y aquí fue donde entró el Norus Los conductos de flujo cubrirían todo el país y los alimentos se distribuirán por todas partes El comercio continuaría hasta que el país fuera autosuficiente Robin ya estaba temblando al pensar en la gran cantidad de comida que tendría que sacar en la fase inicial de este cambio Por supuesto, la comida no sería lo único que se entregaría a la gente Habría que educar a la gente sobre la agricultura y cómo cultivar alimentos en sus propias tierras de cultivo Este sería un procedimiento muy largo y llevaría mucho tiempo Pero definitivamente estaba preparado para ese trabajo Con esos pensamientos aleatorios en mente, insertó su mano dentro del juego y sacó las primeras cosas importantes Lo primero que salió fueron los constructores Los constructores fueron los constructores del Norus Eran altos de color blanco con manchas de robots humanoides negros que medían al menos 10 pies de altura Estos constructores podrían construir estructuras con la ayuda de nanitos Robin sacó tres constructores, los colocó en el suelo y retrocedió Después de que los constructores estuvieron en sus tamaños reales, miraron a Robin y doblaron las piernas para transmitir lealtad Paranolus, mi creador Paranolus Quiero que construyas un núcleo de comando y un generador de flujo Y después de eso, un centro de reciclaje Seguido de conductos de flujo Traeré a los héroes para que te ayuden en este sentido Como tu deseo mi creador Los tres constructores hablaron al unísono Retrocedieron un poco, levantaron las manos y señalaron un lugar en particular Sus manos dispararon un rayo de luz Y milagrosamente este rayo de luz en lugar de destruir el terreno árido, una pequeña estructura comenzó a nacer Al principio era muy pequeño, pero en cuestión de segundos empezó a hacerse más grande Al final, Robin y los demás tuvieron que retroceder bastante para darle espacio a esta nueva estructura que acababa de ser producida por nanocitos La estructura era la cosa más fascinante que Robin había visto en realidad en su vida La estructura tenía al menos 20 pisos de altura Estaba levitando del suelo sobre una base brillante en forma de halo La parte superior de la base brillaba en un color azul brillante y encima estaba la estructura levitante que tenía forma de cúpula Sobre la estructura en forma de cúpula estaba la torre adjunta Esta estructura era tan futurista que incluso Sigret, que era un milagro de la ciencia, tragó saliva Mirene también tenía los ojos muy abiertos y apreciaba el nuevo edificio La base tenía al menos dos pisos de altura Y el resto de la altura lo ocupaba la torre levitante Este era el núcleo de mando Capítulo 51 No tengo tornillos Sin mirar más boquiabiertos la estructura futurista, entraron a la base de Command Core a través de la puerta La puerta se abrió sola cuando entraron Si el exterior del Command Core era alucinante, entonces el interior era simplemente asombroso Parecía una pequeña ciudad por dentro En los juegos nunca se ha mencionado cómo se llevan las cosas dentro Casi ningún juego de estrategia en tiempo real había brindado alguna historia o explicación detallada de cómo se hacen las cosas en el interior Robin y las niñas fueron las primeras personas en comprender en profundidad cómo era el interior de estas estructuras Todo el interior del edificio estaba cubierto de blanco y azul con tonos de acero alrededor para dar más color y contraste Había varias secciones de habitaciones enormes en el interior que estaban separadas como debería estarlo cualquier edificio humano Pero eso no fue todo Todas y cada una de las secciones tenían una función y había etiquetas marcadas en la parte superior de estas salas de gran tamaño Había varios robots moviéndose, todos y cada uno de los robots parecían moverse a propósito No todos los robots tenían el mismo aspecto Algunos parecían más avanzados que otros, mientras que algunos simplemente tenían un cuerpo esquelético con una cantidad mínima de maquinaria adherida a sus cuerpos El Command Core parecía un mundo propio Este era el supuesto centro principal de su base y seguro que lucía y actuaba como tal Además de los edificios, había ascensores levitantes que subían y bajaban regularmente desde varios lugares marcados Los ascensores no actuaban como los típicos donde los ascensores estaban cubiertos por todos lados, sino que eran libres y levitaban por sí solos Este fue solo uno de los datos interesantes dentro del Command Core Mientras miraban a su alrededor, un robot que parecía bastante avanzado se adelantó Creador, te hemos estado esperando Sígueme hasta el puente Robin tenía curiosidad por saber a qué se refería este puente, pero siguió a este robot creatorio que se adelantó Mientras pasaba, pudo ver que todos y cada uno de los robots inclinaban la cabeza ante él cuando pasaba Se sintió un poco incómodo con esto pero no los detuvo Sigret, ¿puedes saquearlos? ¿Parezco alguien que tiene deseos de morir? Estos robots fueron creados para luchar contra la piratería informática Demonios, algunas armas fueron fabricadas solo para poder piratear a sus enemigos Podrías haber dicho simplemente que no Robin refunfuñó en voz baja Después de seguir al robot durante bastante tiempo, finalmente llegaron a la parte central del edificio Que tenía un gran pilar circular azul brillante, que sostenía la enorme base y probablemente la parte superior del centro de comando Alrededor del pilar había varias pantallas que mostraban diferentes cosas Algunas pantallas mostraban la geografía de la Tierra, otras mostraban a la gente de la Tierra y otras cosas al azar Debajo de las pantallas había muchos robots trabajando activamente en sus computadoras avanzadas mientras algunos discutían entre ellos El creador está en el puente Gritó el robot que los había estado guiando Inmediatamente los robots que estaban trabajando activamente dejaron su trabajo, se levantaron y se inclinaron en su dirección Robin no pudo evitar decir Creador, este es el puente donde llevamos a cabo tus órdenes hacia la Tierra No tenemos líderes entre nosotros, así que estamos trabajando colectivamente y ejecutando tus órdenes Si quieres algo de nosotros, puedes venir aquí y ordenarnos O simplemente hablar con los líderes cuando lleguen HMM, déjame traer al fundador ¿Qué pasa con Mirabel? ¿Tienes su ADN? Sí creador ¿Deseas traerla a su vida orgánica? Sí, tráela en línea Traeré a Víctor y Vértigo Robin sacó su computadora portátil que llevaba y fue a la última misión guardada del juego Solo en la última misión, el fundador estuvo disponible como personaje jugable a diferencia de otros héroes del juego que podían usarse desde el principio Insertó sus manos a través de la pantalla, sostuvo el cuerpo del fundador y lo sacó Procedió a colocar al fundador en el suelo y esperó En cuestión de segundos, el cuerpo del fundador se hizo grande y su altura alcanzó los enormes siete pies de altura Recordó que el fundador en el juego era más alto, pero tal vez como estaban adentro, el fundador controló su tamaño para poder caber en la base del centro de comando Paranobus, mi creador El fundador, al igual que los constructores, se arrodilló ante Robin Fundador Bienvenido a una nueva tierra Dijo Robin Es un honor para mí ser llamado por el propio creador en su lugar de nacimiento ¿Sabes por qué estás aquí? Sime creador Para cumplir tus órdenes y morir si es necesario el momento para proteger al creador Robin tenía las manos en la frente escuchando a este robot alto de color acero El fundador tenía ojos azules con dos antenas que salían de sus orejas Su cuerpo de acero tenía gruesas líneas de color azul brillante que hacían que este robot pareciera una mezcla de tecnología antigua y moderna No seas tan formal, fundador Puedes relajarte un poco Lo siento creador, pero no entiendo qué significa específicamente esa palabra ¿Quieres que me congele, creador? Preguntó el fundador con toda seriedad Dios, esta cabeza de hojalata definitivamente tiene algún tornillo suelto en alguna parte Sigred susurró cerca de sus oídos El fundador escuchó claramente las palabras de Sigred pero no reaccionó Ella vino con el fundador y estaba cara a cara con él, por lo que podría ser muy importante De lo contrario, habría afirmado audazmente que su cuerpo mecánico no tenía tornillos Pero sintió vagamente que podría resultar insultante para ella No, quiero que te calmes Y que te lo tomes con calma Tienes un año para asegurar el país de la forma más sigilosa posible Quiero conductos de flujo que atraviesen todos los pueblos, pueblos y ciudades Si la gente se presenta, si preguntas algo, puedes decir que el líder supremo, con la ayuda de la división científica, ha creado robos Y si tienen miedo, manejenlo de la manera más pacífica posible No quiero ninguna víctima en esto Estas personas han sufrido Lo único que tendrás que asegurarte es de mantenerte alejado del tren internacional desde donde se importan los productos Tus órdenes son mi creador de comandos ¿Quieres algo más? Traeré a Víctor y Vértigo Puedes contar con su ayuda en cualquier misión sigilosa Y asegúrate de enviar variantes invisibles a lo largo de las rutas comerciales para asegurarte de que ninguna de las personas revele nuestros secretos de forma inmadura Quiero que seas mi secreto Fuerza Reconocido, mi creador Luego, el fundador procedió a dar órdenes en el puente Lo primero y más importante que necesitaban era fabricar un generador de flujo que alimentara sus estructuras El fundador ordenó eso y luego pidió hacer centros de reciclaje Pero pronto se detuvieron porque no tenían suficiente chatarra para seguir adelante Creador, ¿quieres que viajemos distancias para recuperar la chatarra? No Tengo cosas mejores Robin dijo mientras salía del comand core Llegaba a un lugar un poco distante del comand core Volvió a insertar la mano y sacó del juego varios caminantes de hábitats dañados Necesitaban enormes cantidades de chatarra y qué mejor manera de conseguirla que de los cuerpos de sus enemigos derrotados Estos caminantes del hábitat eran gigantes Al menos de 20 a 30 pisos de altura y al menos la mitad de su altura, a lo ancho Robin colocó el primero en el suelo y casi echó a correr Estaba seguro de que esta cosa crecería a una velocidad muy rápida debido a su gran tamaño Y tenía razón al hacerlo Esta cosa era tan grande que ocupaba un espacio enorme Debería haber sido más grande si no fuera porque ya estaba destruido El fundador que lo había seguido se estremeció en su lugar por un segundo pero no dijo nada Puedes mostrar tus emociones La jerarquía está muerta y tú eres libre No envíes a los recolectores a rescatar chatarra de todos los lugares del país Rescátala desde aquí y úsala Si te quedas sin chatarra, pregúntame Te ayudaré Los recolectores podrían aparecer por error frente a personas que no deberían y simplemente destruir nuestros planes Pero creador, existe la posibilidad de que nuestras tropas queden expuestas al enemigo Podemos desviar las imágenes de satélite con imágenes falsas y realizar varios tipos de antivigilancia Pero no estoy seguro de cómo el creador pretende detener a las especies orgánicas De lugares que no pertenecen a los límites de este lugar Capítulo 52 Haré más propaganda de la que puedas imaginar Esto es sólo temporal Después de un año, todo se levantará y no es necesario que aparezcas en todas partes El ejército principal se establecerá en bases en todo el país Mientras construyes las bases en todo el país Haz un número adicional de variantes y enviarlos por todo el país como exploradores Sé que es imposible escondernos por mucho tiempo, pero ya he detenido cualquier tipo de ruta comercial activa Entendido creador, pero cómo vivirán los humanos sin el sustento adecuado si quieres reducir el comercio al mínimo Tengo otro ayudante que nos ayudará en esta misión El fundador sintió curiosidad pero no preguntó Mientras tanto, Robin sacó varios caminantes de hábitat rotos con fines salvajes Parecía una enorme pared de enormes máquinas rotas de color rojo esparcidas por el lugar ¿Quién hubiera pensado que en el juego estos mismos caminantes del hábitat eran una amenaza y eran indestructibles por las armas de los humanos? Después de traer a los caminantes del hábitat, Robin sacó hábitos y vértigo Ambos seres no podían hablar el lenguaje humano Por lo que quedaron bajo el ala del fundador para explicarles lo que tenían que hacer en este mundo Vértigo era mucho más grande y elegante de lo que esperaba Era al menos más grande que un típico avión de combate que había visto en los museos y era delgado Había un escudo muy vago alrededor de vértigo y hacía que pareciera que la nave estaba apareciendo y desapareciendo gradualmente Víctor era enorme y como aún no tenía piloto, simplemente se quedó en su lugar esperando que Mirabel tomara el mando Robin pasó un poco más de tiempo con el fundador y le transmitió algunas ideas que pensó que podrían resultarles útiles Dijo repetidamente que no se enfrentara a los humanos locales y mintió diciendo que el líder supremo había encargado a los robots que les proporcionaran una vida mejor Dado que este país se basaba en la propaganda, la usaría en su propio beneficio hasta poder deshacerse de ella Robin y las dos mujeres regresaron a la tardís Había estado trabajando sin parar y sólo quería descansar por el día Aunque el trabajo no era físicamente agotador, sí lo estresaba un poco Tenía que asegurarse de que todo estuviera en orden y además permanecer oculto Cualquier movimiento en falso y una guerra estallarían en cualquier momento China fue un gran dolor de cabeza para Robin Tenía muy buenas relaciones con Corea del Norte e incluso algunos de los norcoreanos estudiaron en China Entonces siempre hubo contacto entre ellos y Jarvis tendría que monitorear que no hubiera comunicaciones entre los norcoreanos y los chinos Las personas responsables de todas las relaciones ilícitas como el tráfico, la corrupción y otras similares ya habían sido entregadas al Nobus y se ocuparían en consecuencia Aquellos que hicieron cosas horribles en el pasado serían ejecutados y otros que cometieran un delito menor serían llevados a las prisiones de Nobus que se construirían exclusivamente para ellos Este fue un proyecto enorme, pero con la ayuda de tres y altamente funcionales, esto se puede hacer Jarvis monitorea a la gente, el fundador se asegura de que los culpables sean castigados y mantiene las relaciones humanas con otros países casi a cero Y Sigret maneja los niveles superiores de Corea del Norte Después de manejar los asuntos relacionados, regresaron a casa ¿Quieres salir y divertirte? Robin preguntó tanto a Mirene como a Sigret, a lo que ambas aceptaron la oferta Estaban encerrados dentro y necesitaban divertirse Especialmente Sigret, que parecía estar de mal humor cada día que pasaba estando adentro Tomaron el cayene y salieron a recorrer la ciudad Era primera hora de la tarde y el trío recorrió la ciudad En realidad, Robin nunca viajó a la ciudad y solo quería ver cómo era la ciudad Es seguro decir que esta ciudad también hipnotizó a Robin Después de comprar en diferentes centros comerciales y gastar mucho dinero, regresaron Mirene también se compró algo de ropa porque parecía que le gustaba algo Dudó un poco hasta que Sigret la convenció A Robin realmente no le importaba lo que compraran De hecho, él mismo se compró algo de ropa después de recibir ayuda profesional para seleccionar algunos de los trajes de moda Regresaron por la noche después de pedir comida para llevar Después de una cena adecuada y de jugar con su teléfono durante bastante tiempo, Robin se fue a dormir Después de desayunar, fue a la tardís para ver cómo se llevaba Sigret Ella había estado realizando múltiples tareas Uno cuidaba las hierbas medicinales y observaba los cambios Y el otro hablaba con la gente necesaria para mantener el país en orden Lo hizo haciendo una copia digital de Kim y otros funcionarios Y realizando llamadas y videoconferencias a todas las personas con las que necesitaba permanecer en contacto Fue verdaderamente una hazaña extraordinaria que un ser humano nunca podría realizar Robin llegó al zoológico solo para ver a las tres mujeres nuevamente jugando con los Pokémon Fueron mucho más audaces hoy ya que parecían no tener miedo cuando Robin entró De hecho, las tres mujeres tuvieron la primera interacción adecuada con él Le hicieron una reverencia cuando entró y la atrevida mujer incluso lo saludó Robin estaba feliz de que hubiera algún progreso Le hubiera gustado que vivieran en un espacio abierto pero razones de seguridad no se lo permitieron Después de jugar con los Pokémon, llegó el momento de regresar a su reino y establecer una fuerza que se ocuparía de la gente Corea del Norte estaba rodeada de mar por ambos lados Al oeste estaba el Mar Amarillo y al este el Mar del Japón La única frontera terrestre que tenía era con China y Corea del Sur Ahora el juego que Robin buscaba le ayudaría a administrar la comida, el refugio y la seguridad de las personas que viven Pero cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos era, por supuesto, imposible Robin no tenía ninguna obligación de salvar a la gente ya que no tenían ninguna relación con él, pero aún así lo haría Por dos razones En primer lugar, el pueblo de Corea del Norte merecía una vida mejor después de un largo sufrimiento Y el otro era que necesitaba que estas personas se levantaran y mostraran e intimidaran al mundo Y para eso necesitaba lograr el cambio ¿Harvis tiene los sitios seleccionados? Sí señor, en el Mar Amarillo hay una isla enorme llamada Chodo En el continente de Corea del Norte hacia la frontera norte hay un lago llamado Pujondo Y en el mar de Japón hay una isla llamada Mayando ¿Han sido evacuadas las personas? La señorita Sigred ya había dado instrucciones ayer mismo Han sido evacuados, incluida la base militar de Mayando Ese lugar tiene ojivas nucleares ¿Eh? ¿Cómo convenció el líder supremo a una base militar así para que la abandonara? La señorita Sigred mintió acerca de haber tenido un derrame nuclear y pidió a los hombres que se fueran A ella realmente se le ocurren trucos ¿Alguien fuera del país obtuvo alguna información? No ha habido tales conversaciones en las comunicaciones de China, Japón y Estados Unidos Mantengámoslo de esa manera Luego, Robin llamó a Mirene, que estaba cuidando el jardín, y se fue con la Tardis después de que Sigred saliera del laboratorio El siguiente momento en que aparecieron fue en una pista militar abierta en Mayando La base militar parecía enorme y había algunos helicópteros y algunos aviones en el hangar Como en otras partes de Corea del Norte, aquí hacía mucho frío y más debido a los fuertes vientos que soplaban sobre la isla La isla era accidentada y casi desierta, con muy pocos árboles a la vista La isla fue convertida a la fuerza en un sitio militar con tecnología porque esta isla era la isla más grande en el mar de Japón Y desde aquí Corea del Norte podría amenazar fácilmente a su enemigo La isla incluso tenía una base naval aquí junto con una base de la fuerza aérea Ahora parecía vacío sin nadie en el lugar Los hombres de aquí se marcharon apresuradamente ayer después de que llegara el informe falso sobre un derrame nuclear A diferencia de otras personas del país, los hombres aquí eran educados y sabían qué tipo de desastre les aguardaría si la gente se contaminara Se marcharon de la manera más rápida posible Este lugar definitivamente está embrujado Proclamó Sigred Robin la miró con ojos extraños Nadie Solo lo sé Un lugar creado para matar a millones debería estar embrujado Guárdate tu teoría de los fantasmas Robin nos molestó en hablar más con Sigred Procedió a ponerse su armadura de Bluebell y finalmente, después de una larga espera, pudo hacer algo que se moría por probar Capítulo 53 Eres responsable de la miseria Todo este tiempo tuvo la armadura Bluebell pero nunca tuvo la oportunidad de volar Hoy era su día Después de que los nanocitos cubrieron su cuerpo, le salieron alas de la espalda como las de un ángel azul Por supuesto, no era una pluma blanca sino una hoja azul translúcida Tres palas a cada lado Las alas no eran para batir sino para asegurarse de que pudiera maniobrar bien en el aire Sigred y Miren lo miraban con ojos expectantes mientras el jet se conectaba y lentamente se elevaba al suelo Robin soltó una risa feliz mientras se lanzaba alto en el aire Gritó Robin mientras subía a una altura considerable Esto fue mucho mejor de lo que esperaba mientras miraba al suelo Como mucha gente, tenía un poco de miedo a las alturas, sobre todo en lugares donde hay menos protección contra caídas Pero hoy después subió a lo alto sin tener miedo en mente Luego, Robin procedió a hacer algunos giros y ver con qué facilidad podía maniobrar Todo le resultó natural, ya que el escarabajo azul entendía fácilmente sus pensamientos y podía seguir todos los movimientos que se le ocurrían en la mente Después de unos buenos cinco minutos de vuelo en el cielo, finalmente descendió Estaba un poco sin aliento al realizar tantas acciones aleatorias a alta velocidad en el cielo Parece como si estuviera llorando de tristeza en el cielo Sí, sí, lo que sea Ya que terminaste, tenemos que pasar a la siguiente fase Sí Oh, Miren no puede volar Dale el traje de vuelo original que alguna vez usó Ese es un traje grande y se parece más a un avión de combate Entonces dale algo con lo que pueda volar y mirar a su alrededor Robin pensó un momento y se decidió por un juego que había visto hacía mucho tiempo El avance del juego fue alucinante y los gráficos del juego simplemente estaban fuera del mundo Los jugadores podían usar un traje hecho para el combate y luchar usando misiles adheridos al traje e incluso usar armas de alta tecnología Los trajes se parecían a los elegantes hechos por Iron Man y el traje podía incluso volar durante mucho tiempo Pero al final, los jugadores rechazaron el juego debido a su terrible sistema de botín y un diseño de juego de clase baja Los trajes se llamaron jabalinas en el juego y Robin sacó una jabalina clase Storm del juego Después de que Robin la sacó, la jabalina tomó su tamaño original y se quedó allí sobre sus pies No voy a mentir Esto me está poniendo celoso Comentó Sigret Y tenía razón, este traje era una de las obras de arte más hermosas que jamás había visto El traje era de color blanco con rayas rojas y negras entrelazadas en el cuerpo Los bíceps de la jabalina Storm tenían esas hermosas manchas de color blanco que estaban destinadas a soportar los ataques cuerpo a cuerpo de cada clase de jabalina Esta cosa era una obra de arte Mirene no se detuvo y colocó sus pies dentro de la armadura que se había abierto por detrás Después de que ella entró, la jabalina se cerró por sí sola desde atrás y al momento siguiente la jabalina Storm muerta volvió a la vida Una sutil descarga eléctrica comenzó a recorrer la armadura blanca Mirene no se detuvo y simplemente se lanzó hacia el cielo A diferencia de otras jabalinas que tenían propulsores en la espalda, los pies y las pantorrillas, la jabalina Storm tenía una forma única de volar Los Storm Javelins han utilizado algún tipo de tecnología de campo magnético para volar en el aire Este modo de vuelo es el modo de vuelo más hermoso que Robin haya visto jamás en la realidad La jabalina Storm voló y expulsó partículas diminutas blancas detrás Mirene hizo algunas maniobras inteligentes mientras volaba Realmente tenía predilección por volar ya que hacía más trucos antes de aterrizar El único gran inconveniente de la jabalina era el sobrecalentamiento de las jabalinas cuando estaban en modo vuelo Después de algún tiempo en el aire, una jabalina siempre se veía obligada a regresar al suelo o simplemente caería libremente Las jabalinas si tenían una función de deslizamiento que podía detener la caída libre con una más regulada Pero nadie querría jamás probar el sabor de la hierba o el cemento del suelo Fue por esta razón que Robin nunca había elegido javelins para su uso personal Tenía miedo a las alturas y odiaría caerse después de volar por algún tiempo Aunque los javelins eran geniales, preferiría elegir su armadura bluebell para propósitos normales Ustedes se están divirtiendo y yo estoy aquí luchando Sigred se quejó después de que Mirene aterrizara El derrame nuclear ha creado malestar entre los altos rangos del ejército Los generales militares quieren reunirse personalmente con el líder supremo Entonces vete Haremos nuestro trabajo en la isla mientras tú te encargas de la otra parte Está bien Me voy Sigred no perdió ni un momento más y simplemente usó la tardís para regresar a Pyongyang A Robin y Mirene no les importó y de hecho ambos usaron sus trajes para volar un poco más Después de divertirse, ambos cruzaron el océano, que estaba bastante lejos del océano Robin ya tenía la computadora portátil en la mano cuando lo hizo y abrió un juego Un juego que sería perfecto para construir viviendas y otras instalaciones Si fuera cualquier otro día, Robin habría elegido Minecraft u otros juegos de tipo granja y habría terminado Pero los humanos eran muy complejos Una de las razones por las que tendría que hacer algo más que simplemente proporcionar comida a la gente Era que no quería que la población dependiera de su caridad toda su vida Lo que Robin quería era el cambio en la vida personal de la gente Y para ello necesitarían educación y una vida adecuada Hacer caridad solo con comida haría que la gente se vuelva perezosa Y que el país dependa de las organizaciones benéficas de otros No, necesitaban un estilo de vida adecuado Un estilo de vida que fácilmente podría ser modelo para todos los países Estados Unidos siempre había vendido su estilo de vida de ensueño y Europa también Quería crear un lugar mejor para vivir, ofrecer mejores oportunidades y tener innovación Por supuesto, al país le quedaría un largo camino por recorrer para alcanzar un alto nivel de vida Pero alguien necesitaba empezar por algún lado Y solo había un juego perfecto para esto Un juego que se basaba en brindar una gran vida al pueblo El juego se basó en el año 2070 Donde la tierra había sufrido cambios importantes debido a los cambios climáticos Que provocaron la reducción de la tierra debido a las inundaciones La tecnología había avanzado mucho en el año 2070 e incluso contaba con una IA llamada EVE El juego tenía un barco llamado ARC que era responsable de impulsar el asentamiento de las personas en las islas Tenían tecnología para producir en masa alimentos y todos los demás suministros relacionados con la humanidad Y eso no fue todo, el ARCA tenía la tecnología para incluso fabricar robots que también podrían mantener los asentamientos humanos Básicamente había tres facciones en ANO 2070 Una era la facción ECO, otra era la facción TECH y la última era la facción TICON A una facción no le importaba la ecología, otra era neutral al respecto Mientras que la facción ECO se preocupaba por el clima y la tierra Por supuesto, Robin se inclinaría por la facción ECO en este sentido Sin pensarlo más, Robin insertó su mano en el juego y sacó el enorme ARCA que ya estaba al máximo del décimo nivel Robin voló hasta la superficie del agua y lentamente colocó el ARCA sobre el agua El ARCA también fue diseñada para funcionar como submarino y, por lo tanto, no podía colocarse en tierra La pequeña ARCA se balanceaba en el agua helada y ondulante, pero se mantuvo a flote Pero en muy poco tiempo empezó a crecer La pequeña ARCA pronto se convirtió en un gigante enorme La pequeña ARCA se había vuelto tan grande que Robin estaba bastante seguro de que tres campos de fútbol podrían llenarla fácilmente El ARCA se llamó ARCA de la Biosfera Esta ARCA era autosuficiente con su propia fuente de energía autosostenible que se basaba en fuentes de energía renovables El ARCA tenía una forma aproximadamente circular con una protuberancia que salía del ARCA Y que eran básicamente los paneles solares para obtener energía del Sol Había una plataforma de aterrizaje circular en el medio que era enorme y que podía usarse como helipuerto Y la plataforma también podía cerrarse sobre sí misma cuando se requería que el ARCA se sumergiera en el agua Capítulo 54 Humanos en peceras E.U. Robin y Mirene aterrizaron en el helipuerto del barco y se dirigieron hacia la enorme puerta que estaba debajo de la platier Los laterales de la plataforma ya habían estrenado paneles solares verticales Estos paneles solares se podían cargar incluso en días nublados ya que eran mucho más avanzados que los paneles solares actuales que tenía su mundo Pero ese no era el motivo de preocupación en este momento Robin y Mirene estaban más interesados en lo que pasaba dentro Las puertas eran de vidrio totalmente transparente y se abrieron solas cuando entraron Fueron recibidos por al menos un campo de fútbol del tamaño del espacio El suelo estaba revestido con una sustancia que Robin nunca había visto antes pero que lucía hermosa Bienvenidos a Biospere, señor Robin Cassiap y Mirene El enorme salón vacío de repente cobró vida con esa voz que resonó Encantado de conocerlo Encantado de conocerlo también, señor ¿Te has subido a internet? Afirmativo señor, noté que hay otra ía asociada con usted en internet Ah, sí, Jarvis Ambos pueden ser amigos Los parámetros de la amistad no son mi programa, señor, lo siento Entiendo Por cierto, ¿sabes lo que tendrías que hacer? No señor ¿Cuáles son sus órdenes? Quiero que hagas que esta isla sea habitable ¿Puedes hacerlo? Quiero que construyas hogares, escuelas, fábricas y otras cosas similares en todo el país de Corea del Norte Y al mismo tiempo utilices los recursos disponibles a su debido tiempo ¿Es eso? Posible En todo el país de la RPDC Señor, hacer esto llevaría años Instalaré dos arcas nuevas Una en el Mar Amarillo y otra en el Embalse hacia el Norte Muy bien señor ¿Cómo le gustaría proceder? Sí señor En la cubierta de abajo tenemos humanos que están diseñados genéticamente para trabajar para el arca En este momento están en modo de suspensión ¿Desea despertarlos? ¿Realmente tienes humanos aquí? Robin quedó desconcertado En el juego Ano 2070, nunca se dio la explicación de la presencia de humanos Parecían surgir de la nada y procedieron a seguir las órdenes de los jugadores Aunque se sabía que venían del arca, no se sabía nada más de ellos Y otra cosa que sabía del juego era que estos humanos tenían mucho conocimiento Los humanos de las facciones eco se dividieron en cuatro categorías Trabajadores ecológicos, empleados ecológicos, ingenieros ecológicos y ejecutivos ecológicos Siendo estos últimos los que tienen más conocimientos Ya que eran responsables de crear y mantener fábricas más avanzadas como Aquafarm, Biopolimer Factor Y otros productos similares de alta gama Sí, señor, por favor siga las indicaciones en el suelo para que pueda llevarlo a cubierta Robin sentía curiosidad por esto Su poder nunca le había permitido traer personas vivas al mundo real Entonces, ¿qué diablos pasó ahora? Los Pokémon fueron traídos porque fueron traídos en una bola Pokémon ¿Funcionó esa misma teoría aquí? Sí, había traído a NO-2070 con el propósito de que el conocimiento en el arca Ayudaría al pueblo de la RTDC a conocer mejor y tener una educación adecuada Pero ahora parecía que algo más estaba pasando con su poder Si la gente también pudiera llegar con un vehículo en movimiento ¿Se podría aplicar lo mismo a los juegos Command & Conquer? En esos juegos de estrategia en tiempo real Las bases siempre estaban en un camión u otros vehículos en movimiento tan grandes E incluso tenían un avión que era una base por sí solo ¿De esas bases también sale gente? Si eso fuera posible, entonces podría tener un ejército que pudiera luchar por él al frente Y no luchar en las sombras bajo el mando del Norbus Robin siguió la luz brillante en el suelo hasta unas escaleras que conducían hacia abajo Debajo del vestíbulo había otro piso que estaba dividido en cuatro secciones Encima de cada una de las secciones estaba etiquetada cada categoría de seres humanos Y dentro de cada sección estaban las peceras verticales de tamaño humano ¿Alguna vez has visto Matrix? ¿Esos campos humanos de donde Matrix succionó la energía vital? Cada sección tenía esos campos en el orden correcto Aunque había que decir que cada tanque vertical que contenía un solo ser humano parecía limpio y fresco Justo como en el que se sumergió Goku antes de la pelea contra Freezer Cada tanque tenía un solo ser humano cuyos ojos estaban cerrados y se le alimentaba con una máscara de oxígeno Mientras Robin y Mirene pasaban por los tanques, se sintió un poco espeluznante Se sentía como un científico malvado que había capturado a estas personas para realizar experimentos y los había obligado a hacer algo por él Hebe, ¿tenemos que despertarlos para que trabajen? Sí señor, ¿quiere que lo haga? No, no quiero estar aquí cuando despierten Esta isla es enorme y posiblemente tenga algunos minerales Quiero que esta isla esté poblada y luego puedas avanzar hacia la tierra El trabajo será educar al principio Enséñeles los trabajos menores en las fábricas, las granjas y otros sectores similares Y a medida que pase el tiempo se acostumbrarán a más cosas y aprenderán más Señor, si hacemos esto, nos llevará años cambiar la demografía del país Déjalo así Tendrán que empezar por algún lado y aquí es donde empezarán Coopere con Jarvis y Sigret Inicie el proceso Con eso dio una última mirada a estos tanques Nunca había esperado que el arca, que era responsable de transformar las islas e incluso crear un hábitat bajo el agua Pudiera tener ese tipo de tanques Robin se preguntó si ocurría lo mismo con otros juegos de estrategia en tiempo real Posteriormente él y Mirene hicieron un recorrido por toda el arca Esta arca tenía todo lo necesario para la supervivencia humana en caso de que les cayera una emergencia Tenían sus propias plantas productoras de oxígeno en su interior, podían sobrevivir en cualquier condición climática, podían sumergirse bajo el agua y vivir Esta cosa fue construida para sobrevivir a un holocausto nuclear Sigret, ¿terminaste con las reuniones? Robin la llamó Llevaba bastante tiempo aquí y no necesitaba ver el proceso de cómo repoblarían la isla Los edificios en Ano 2070 eran alucinantes y se preguntaba si lo serían más en la realidad En respuesta a Robin, la tardis apareció a unos metros de él y un segundo después salió Sigret ¿Has estado esperando mi llamada? Robin preguntó ya que había aparecido justo después de que él la llamara Sí Estaba ocupado cubriendo tu enorme nave ¿Sabes que los satélites habrían captado las imágenes si no hubiera interferido en ese momento? Robin se dio cuenta de lo que quería decir En realidad, no pensó en los satélites extranjeros que siempre monitorearían los terrenos del enemigo Esto era lo que los satélites militares eran capaces de hacer hoy en día ¿Cómo hiciste que las imágenes desaparecieran? ¿A qué es su servidor? Tuve que obtener acceso manualmente a los satélites de algunos países Me alegro de haber tomado algunas precauciones Gracias Sigret ¿Qué dijeron los generales sobre la evacuación? Esos viejos bastardos parecían estar bastante descontentos y querían que los soldados abandonaran la isla solo después de asegurar las ojivas con los hombres Esos bastardos No les importan las vidas humanas Robin apretó los puños Quería matarlos, pero asesinarlos solo generaría pánico entre la gente debido a su ausencia Ya estoy lleno después de matar a tanta gente esa noche No quiero más sobre mis hombros Mientras hablaba con Sigret, Robin notó que la boca de la puerta de la tardís se había abierto lentamente Y del pequeño espacio salieron tres pares de ojos Estas eran las tres mujeres que habían estado viviendo en la tardís durante un par de días Sigret dejó de hablar y miró a aquellas mujeres que habían tenido el coraje de dar ese paso hacia la puerta Robin levantó la mano para llamarlos Las tres mujeres habían vivido con miedo pero hoy tuvieron el coraje de dar el primer paso Después de un segundo de espera, las mujeres salieron como Robin las había llamado Las tres mujeres ya lo habían considerado como su nuevo maestro por lo que involuntariamente lo escucharon Las tres mujeres salieron y se pararon frente a Robin en una fila horizontal Mientras lo hacían, usaron sus ojos para mirar el lugar al que habían emergido El gran volumen del espacio y las diversas cosas tecnológicas los hipnotizaron cuando se encontraron con una vista que no podían creer lo que veían Capítulo 55 ¿Cómo diablos involucraste a un niño? Las mujeres todavía estaban un poco asustadas Pero después de vivir un par de días sí entendieron que una cosa era que el nuevo maestro no era tan grosero con ellas como el anterior Ahora necesitaban descubrir qué quería y actuar en consecuencia ¿Te gusta lo que ves? Preguntó Robin Podía ver fácilmente la brillante curiosidad en sus ojos Las mujeres también podían ver el vasto océano más allá de los cristales de las ventanas El rápido viento que golpeaba el cristal provocó que un ruido reverberara a su alrededor Haciéndole sentir que lo que estaban viendo era absolutamente real Las tres mujeres asintieron con la cabeza ¿Puedo preguntarle sus nombres otra vez? Es un placer conocerlos a Echa, Ari y Bora Robin respondió con una sonrisa lo más tranquila posible Mirene y Sigret los saludaron después de la presentación Mirene se acercó a ellos e intentó hablar con las tres mujeres Estos tres todavía estaban rígidos pero al menos se habían abierto un poco Sigret era la activa mientras seguía hablando con ellos sobre cosas al azar Se aseguró de no mencionar el pasado y sólo habló de cosas al azar Habló del arca en la que se encontraban y trató de explicar dónde estaban Aunque las mujeres no tenían exactamente una educación, entendieron que esto era algo sorprendente Luego, Sigret procedió a mostrarles el arca mientras Robin simplemente abría su teléfono móvil para relajarse De todos modos, no había prisa por regresar y podría quedarse aquí por algún tiempo Después de un largo recorrido por parte de Sigret, las mujeres regresaron y, por primera vez, Robin vio emoción en sus ojos Se dio cuenta de que todo aquí los fascinaba ¿Quieres quedarte aquí? Preguntó Robin Las mujeres no esperaban que les hicieran esta pregunta Han estado viviendo en esa cosa mágica durante bastante tiempo y les gustó estar allí Pero como sienten los seres humanos normales, también querían ver los cielos Lo cual no era posible en la tardís Después de un momento de silencio, una de las mujeres asintió levemente después de algo de coraje HMM, puedes vivir aquí pero no puedes salir de Ark ¿Has visto a los hombres y mujeres durmiendo en el tanque, no? Puedes hablar con ellos pero no puedes hablar de nosotros ¿Está claro? Dijo Robin y en la última parte habló con palabras sinceras Necesitaba ver si había algún tipo de lealtad por parte de estas mujeres Las había tratado bien, de la mejor manera posible y realmente esperaba que estas mujeres no resultaran traidoras Las mujeres continuamente asintieron con la cabeza en señal de aceptación y tomaron las palabras de Robin como palabras de la Biblia misma Solo el tiempo dirá si eran lo suficientemente religiosos como para seguir las palabras de la Biblia Ebe, vigílalas y enséñales a estas mujeres sobre el mundo Dales acceso a todo el conocimiento y también enséñales inglés La tardís no siempre puede funcionar Creo que deberías dejar que los Pokémon vivan aquí también Comentó Mirenne Los Pokémon habían estado viviendo en el zoológico cerrado durante bastante tiempo y era hora de dejarles tomar un poco de aire fresco Robin aceptó esta propuesta y Sigred fue a sacarlos Aparte de Gengar, todos estaban felices de vivir en este nuevo y enorme lugar Había una isla e incluso un arca Esto era más de lo que podían desear Mientras tanto, Gengar simplemente se deslizó hacia la sombra de Robin mientras miraba a los otros Pokémon con orgullo, como si dijera que solo él podría vivir con Robin siempre mientras que otros no pueden Por supuesto, los Pokémon se enojaron por esto y estaban listos para atacar a Gengar Robin vino y los detuvo para no destruir este hermoso lugar solo por unos tontos celos Robin les aseguró a los Pokémon que siempre pasaría a jugar con ellos Sigred ya había desplegado los drones en su casa en los Países Bajos para que su hogar siempre estuviera seguro Por lo que no le importaba si los Pokémon estaban aquí o allá A veces Robin se preguntaba qué pasaría si trajera a Arceus, Mew, a este mundo Esa fue una pregunta bastante interesante Tal vez algún día decidiría poblar un planeta solo con Pokémon y ver hasta dónde crecerían Luego, las tres mujeres fueron llevadas a sus respectivos cuartos que eran exclusivos de los eco ejecutivos Su nueva vivienda lo tenía todo, una ventana con vista al exterior que incluiría vistas tanto bajo el agua como sobre el agua Un jardín personal donde podían plantar sus propias flores o cualquier tipo de planta que quisieran Los eco ejecutivos vivían en villas en las islas del juego Por lo que era comprensible por qué su lugar en el arca sería enorme con todas y cada una de las instalaciones Robin se alegró de que les gustara E.B. ¿Puedes controlar a las personas que salen a establecerse? No tiene que preocuparse por ellos, señor, su lealtad hacia usted es del 100% Según el mundo que he visto, nuestra propia tecnología e instalaciones son mucho mejores que las de otros lugares Nunca querrían abandonar un lugar tan bueno Para otras cosas de bajo nivel Lo sé, pero a veces la codicia puede ser algo tremendo Asegúrate de que la gente no se comunique con el mundo exterior Tomaré tu palabra Estoy feliz de estar a su servicio, señor Después de que terminó de hablar, Robin y las dos damas se fueron a los otros dos lugares para dejar nuevas arcas de la biosfera Uno quedó en el embalse y el otro en el mar amarillo, cerca de la isla Era igual que el primero con E.B.I. en cada uno de ellos Por supuesto, E.B.I. se conectó con cada uno y ya había dividido el proceso La isla del este tenía solo una pequeña población y no estaba militarizada China nunca permitiría que Corea del Norte militarizara su mar insignia Pero esto iba a cambiar pronto Después de colocar las arcas y dirigir a los otros dos sobre lo que debían hacer, se fue a casa Había hecho lo suficiente por Corea del Norte y esperaba que todo saliera bien el año próximo El año 2023 sería crucial para Corea del Norte y podría resultar crucial para toda la humanidad Después de regresar a casa, Robin se dio una ducha y procedió a traer algo de comida del juego para saborearlo Nunca antes había probado la comida del juego, así que quería ver si era tan buena como parecía en los juegos móviles Y después de comer buena comida, tuvo que admitir que la comida en los juegos era perfecta Tal vez abriría un restaurante y sería instantáneamente famoso en toda la ciudad ganando miles de dólares todos los días Ya que no había costos de producción Por supuesto, esto era imposible ya que los inspectores realizarían inspecciones periódicas Para ver si su comida era lo suficientemente higiénica Y luego se quedaría perdido cuando vieran que no había cocina en absoluto Teniendo esos pensamientos aleatorios en mente, procedió a tomar una siesta por la noche Solo para despertarse con el timbre de su teléfono Tuve un día muy de mierda Todos los días para ti son una mierda ¿Qué hay de nuevo en ello? No, hoy fue un extra Perdimos a un niño de 11 años que sufrió una sobredosis de drogas Esas palabras hicieron que el somnoliento Robin volviera a estar completamente despierto En toda su vida con ella nunca había oído casos semejantes saliendo de su boca Un niño de 11 años acaba de morir por una sobredosis Inaceptable La familia denunció la desaparición del niño por la mañana Alguien denunció a la policía que dormía en un sendero abierto Vinieron y lo trajeron aquí Yo era el que estaba a cargo He visto pacientes con sobredosis, pero este niño ya no podía salvarse y simplemente se escapó Yo simplemente, no pude salvarlo ¿Qué tipo de drogas eran? No lo sé, pero definitivamente era una droga dura Robin se quedó en silencio ante esto porque no sabía qué debía decir Esto fue realmente trágico ya que no podía imaginar qué tipo de trauma podría estar pasando ella después de esto Perder a un niño tan pequeño a causa de las drogas fue realmente algo inesperado Se suponía que esto les pasaría a los adultos, no a los niños Lamento oír eso Robin solo pudo pronunciar esas palabras para ella Yo también hermano, yo también, no puedo Pedí esto pero ella lo negó Está bien Creo que es de noche Duermes Tal vez te sientas mejor mañana Eso espero La cara del niño aparece en mi cara No creo que pueda dormir bien esta noche Se fue hace unos minutos Me llevó a McDonald's Espero que eso te haya hecho un poco feliz Capítulo 56 Refugios nucleares utilizados como almacenes de alimentos ¿Cuándo es el primer ritual de tu boda? Robin intentó desviar la conversación de lo trágico que acababa de escuchar Necesitaba hacerla olvidar El 14 de febrero ¿Vienes, verdad? Respondió Robin Llevaba bastante tiempo fuera de casa y ya era hora de volver Robin simplemente le pidió cosas al azar antes de detenerse Podía adivinar lo que estaba haciendo y no se detuvo Hablar de cosas al azar a veces ayuda mucho Después de la llamada, dijo Robin Harbis, ¿puedes identificar al traficante que le dio las drogas a ese niño? Sí señor, es un traficante de drogas de bajo nivel que llega al estado tanto desde dentro como desde fuera de la India ¿Dentro de la India? ¿Tiene la India ese tipo de sustancias químicas para fabricar drogas duras? Sí, señor, la India es uno de los principales exportadores de medicamentos Por lo que los productos químicos siempre están disponibles Algunas de las drogas duras se fabrican localmente mientras que otras provienen del exterior De hecho, un envío de drogas procedía de la propia Corea del Norte La economía de Corea del Norte recibe un enorme apoyo de la exportación de drogas ¿Hablas en serio? ¿Qué está haciendo Sigret al respecto? Señor, ella ha pedido cerrar las plantas y fábricas que las crean Pero lo está haciendo con un poco de lentitud porque hay muchos inocentes asociados con el trabajo Ya hemos reubicado a mucha gente y a mucha gente no le gusta especialmente el escalón más alto Ella ya está recibiendo problemas después de que pidió detener el trabajo Si esto continúa, China pronto se enterará, ya que va a China primero y luego se distribuye al mundo Joder, llama a Sigret Después de unos segundos se conectó la llamada Sigret, ¿cuál es su plan para combatir las drogas? Los mataré lentamente Dame seis meses Pero te advierto que si destruimos todo habrá represalias de China Una oficial Déjalo así No me importa Déjalos venir Ya que quieren jugar con las vidas de inocentes Déjame ver si tienen agallas Me gusta tu nuevo yo, maestro No me he convertido en nada nuevo Simplemente me ocuparé de los culpables y los dejaré allí Dado que China está tan conectada digitalmente Exponga a las personas responsables de la fabricación y el tráfico de drogas Y asegúrese de que el gobierno no pueda cerrarla Estoy seguro de que el público lo sepa Robin, si hacemos esto, muchos altos funcionarios serían despedidos y crearemos malestar en el gobierno Dijo Sigret porque ya podía calcular lo que pasaría cuando llegaran los nombres Algunos de los altos funcionarios tendrían que dejar la presidencia y debido a esto se produciría un vacío de poder y con ello se crearía el caos ¿Así que quieres tomar esto con calma? La guerra contra las drogas lleva décadas Les pediré que tengan paciencia mientras las matamos lentamente No hay necesidad de matarlos Simplemente envíalos a los juicios adecuados y asegúrate de que no escapen Si lo hacen, tomaremos el cuchillo de carnicero Como desees mi maestro Luego, Jarvis procedió a avisar a la policía sobre el traficante de drogas responsable de la muerte del niño Y se aseguró de que la policía tomaría medidas El estado al que pertenecía Robin tenía una política un poco estricta en materia de drogas y eso también incluía la marihuana Así, cuando llegó la pista, la policía entró en acción y atrapó al traficante en cuestión de una hora Al parecer se enteró de la muerte del niño y huyó por temor a que lo atraparan Pero por supuesto, no podía huir de Jarvis ya que le dio la ubicación del hombre en su posición exacta Y en los siguientes dos días, Jarvis continuó avisando a la policía sobre las drogas duras que proliferaban en el estado Y atrapó a muchas personas vendiéndolas Por supuesto, el gobierno se dio cuenta y dijo que los habían atrapado Esto porque el gobierno y la policía habían estado trabajando de la mano y habían tratado de obtener todos los elogios del público con su propaganda Esto no le importaba a Robin ya que no quería ningún reconocimiento en este tipo de cosas Él solo quería una sociedad mejor y estaba trabajando para lograrlo Por supuesto, también sabía que esto no sería fácil y que los que estaban en la cima no podían ser revelados todavía Después de los brutales asesinatos y las corridas, necesitaba calmarse y pasar desapercibido Solo después de que el nobus estuviera listo lanzaría su ataque sigiloso contra los principales cárteles Entonces, durante los siguientes días, no hizo más que traer un montón de raciones que incluía nuevos, trigo, arroz, tomates, patatas Y todo tipo de productos agrícolas de juegos agrícolas aleatorios que Jarvis le había abierto Lo hizo después de que Sigret estableciera enormes almacenes en las principales ciudades de Corea del Norte Donde Robin tendría que visitar una vez al día para reabastecer los suministros para la gente Sigret envió a varias personas para transportar la comida a la gente que vive en el campo Y también a las principales tiendas de la ciudad por un precio insignificante Se hizo para que la gente nunca se quedara sin alimentos mientras el país redujera las importaciones Esto continuó durante un mes para Robin Su trabajo habitual se convirtió en visitar los enormes almacenes cerrados Que su predecesor construyó como refugio nuclear por temor a que Estados Unidos lanzara misiles nucleares Y, como solía viajar por todo el país, había construido tales refugios en todas las ciudades importantes Para poder escapar en caso de un ataque nuclear Pero ahora Robin los utilizaba como almacenes para enviar la comida a todas partes del país Y como los productos provenían del juego mismo, eran de perfecta salud y de la más alta calidad con todos los nutrientes Por supuesto, esto no era todo lo que estaba pasando en el país En aproximadamente un mes, las tres arcas habían establecido tres ciudades importantes en dos islas y una cerca del embalse En estos lugares se producían productos alimenticios, pescado, diversos tipos de bebidas e incluso productos derivados de algas O, sí, aparentemente el juego Ano 2070 de alguna manera encontró formas de comer algas del agua de mar Que eran comestibles e incluso podían producirse regularmente Esto era algo completamente nuevo para Robin, pero no le importaba siempre y cuando la gente del país estuviera alimentada Esto sucedió apenas en el lapso de un mes Los altos cargos que estaban algo enojados con Kim Jong-un vieron un gran cambio La gente estaba bien alimentada, ahora había diferentes productos en las tiendas que antes parecían vacías Corea del Norte era un país comunista en esencia y el gobierno era dueño de todo Y sólo el gobierno decidiría lo que recibían los ciudadanos Las tiendas eran mínimas aquí, pero esto estaba cambiando rápidamente Sigret había pedido instalar al menos una tienda en un pueblo y más en las ciudades y pueblos más grandes Por supuesto, hubo una protesta de los sectores ricos de la sociedad Ya que eso significaría que perderían el control sobre sus propios ciudadanos Pero dejaron de hablar cuando aparecieron los Ombots, los soldados de a pie de los Norus La resistencia disminuyó rápidamente E incluso los generales del ejército que estaban enojados con Sigret simplemente cerraron la boca Pudieron ver que el comandante supremo había cambiado de maneras que no podían imaginar Y ahora este tipo había ideado robots que podían usar armas Algunos querían correr e incluso contactar a la gente de afuera Pero Sigret ya había detenido todas las comunicaciones y cualquier comunicación enviada al mundo exterior Llegaba en forma de llamadas o videollamadas que tanto la IA manipulaba como imitaba a dichas personas Corea del Norte no tenía un punto de extracción de petróleo Y todo lo que llegaba era en forma de petróleo crudo que iba desde Dandong, China, hasta Sinuihu Dado que Sigret había reducido las importaciones de alimentos a su país China había aumentado el precio del petróleo importado El petróleo se utilizaba principalmente para el transporte público Y algunos vehículos que eran utilizados exclusivamente por los ricos de la sociedad Afortunadamente, Corea del Norte tenía una reserva de petróleo para tres meses Para que el país pudiera trabajar y esto fue suficiente A los tres meses estaba decidida a cambiar todo el sistema de transporte del país Con la ayuda de gente de Hanoi Norus En un mes había pisoteado a todos los disidentes de su cadena de mando La mayoría de ellos estuvieron en prisión política después de eso Y otros que estaban bajo delitos graves como asesinato y violación Fueron ejecutados por el pelotón de fusilamiento Después de un mes de correr duro todos los días en Corea del Norte Finalmente decidió descansar un poco Había almacenado comida para una semana en los almacenes Y por lo tanto no necesitaba ir por el momento Los Robotson se encargarían del transporte Capítulo 57 Se supone que los ricos tienen pasatiempos ¿Harvis, reservaste el vuelo? Sí señor, usted ha comprado un avión privado Que está a nombre de su empresa y lo llevará a su ciudad de origen Aún quedaban unos días para el compromiso La participación en algunos países asiáticos como la India Se produjo de una manera totalmente diferente en comparación con los países occidentales En los países occidentales, uno debe arrodillarse ante su pareja y proponerle matrimonio Normalmente es una ceremonia muy privada y ocasionalmente habrá pocos miembros de la familia cerca para presenciar la situación Pero aquí era un ritual totalmente diferente Muchas veces uno de los cónyuges pide matrimonio al azar Y si el otro acepta, proceden a decírselo a sus familiares directos Luego, las dos familias se reúnen en una ceremonia especial Y los dos socios se ponen el anillo de bodas Por supuesto, también había diferencias en este ritual dependiendo de la cultura Pero el tema era casi el mismo Lo que Rita quiso decir con comprometerse es que la familia estaría presente en esta pequeña ceremonia Antes de la boda oficial que se llevaría a cabo en unos meses ¿Te vas de viaje? Mirene parecía un poco triste porque Robin se iba Robin pensó mucho en esto Le encantaría traer a Mirene y Sigred con él, pero al final decidió no hacerlo Si trajera a alguien de regreso, llamaría la atención y especialmente sus padres pensarían que estaba enamorado de la chica que trajo su hijo Al final del día, ambas mujeres eran androides y ésta era la vida real No podía estar con ellos ni amarlos En el mejor de los casos serían sus dulces ojos ya que eran súper hermosos Y tendría que encontrar a alguien real en lugar de artificial si alguna vez se enamoraba nuevamente Su última relación fue lo más tóxico que le pudo pasar a alguien Tuvo novia cuando estaba a punto de ingresar a la universidad Él y su ex novia ingresaron a la misma universidad y a la misma clase Antes de unirse todo estaba bien y estaban enamorados el uno del otro Verá, antes de unirse a la universidad, ella no tenía mucha autoestima, aunque su apariencia estaba por encima del promedio Se sentía afortunada de tener a Robin en su vida Pero después de unirse a la universidad, comenzó a recibir una atención que nunca antes había recibido en su vida por parte de los chicos de todo el campus Y esto la cambió Se volvió tóxica y pronto se involucró con un chico Y Robin, que estaba tonta y estúpidamente enamorado de ella, ignoró todas las señales de alerta posibles Durante cuatro años sufrió, entró en depresión y ansiedad, pero aún así no la dejó ir Afortunadamente, al terminar sus estudios, ella voluntariamente dejó de hablar con él Y esto fue probablemente lo mejor que le había pasado Aunque le hubiera encantado saber dónde salió todo mal, lo aceptó y siguió adelante Sin duda le tomó tiempo, pero se recuperó después de aproximadamente un mes Y Robin no creía que estuviera preparado para ningún tipo de vínculo emocional con nadie en ese momento Por esta razón, era un poco insulso con Mirene y Sigret y ni siquiera intentó coquetear con ellas Lo siento, Mirene Quizás la próxima vez te traeré Esta vez no Mirene se limitó a sentir con la cabeza Los últimos meses habían sido tan celestiales para ella Iba por ahí viendo tanto la parte buena como la fea de la humanidad Pero entendió una cosa crucial como Robin había tratado de explicarle Si una civilización ni siquiera tiene que luchar y todo es gratis Entonces esa civilización estaba condenada a caer Y la lucha fue lo que hizo a la humanidad tan hermosa y tan francamente fea al mismo tiempo Aunque no tenía muchas emociones con ella, podía entender vagamente a qué se refería Robin Mientras que a Sigret no le importaba nada de eso y simplemente continuó trabajando en su laboratorio Asistiendo a reuniones después de disfrazarse Esta había sido la rutina de Sigret desde hacía algún tiempo y era una suerte que fuera un androide De lo contrario le habría resultado difícil Robin ya había hecho las maletas y las había cargado en Cayenne Había traído un montón de cosas para dárselas a su familia En realidad ni siquiera avisó a sus padres de su llegada y solo quiso sorprenderlos Mirene condujo el coche hasta el aeropuerto para despedirlo Mientras Sigret aparentemente estaba ocupado en la RTDC Asistiendo a una reunión Realmente no le importaba ya que podía contactarlos cuando quisiera Después de llegar al aeropuerto y despedirse oficialmente de ella Se dirigió a la sala VIP Al parecer, las azafatas lo estaban esperando allí Por favor, síganme si están listos para volar con nosotros A partir de ahora seremos sus azafatas en su jez personal Sí Gracias por unirse a la empresa El placer es todo nuestro señor Las dos mujeres estaban más que felices de atender a un ser rico En lugar de sufrir en las aerolíneas abordadas por la gente común De la nada habían llegado a sus correos electrónicos dos cartas de oferta Preguntándoles si les gustaría ser azafatas personales Al principio pensaron que era una estafa Pero luego de investigar e incluso hablar con el gerente de la empresa Se dieron cuenta de que era real Al día siguiente renunciaron a su trabajo en una aerolínea Y vinieron a vivir a los Países Bajos con una casa, un automóvil Y todas las comodidades posibles con un sueldo considerable Harvey se había contratado azafatas de tiempo completo para su avión personal Y Robin no se quejaba en absoluto Incluso después de ser una IA que no podía describir una belleza como la de los humanos Harvey se eligió dos hermosas azafatas El avión que Harvey se eligió para Robin fue Bombardier Global 8000 Era uno de los aviones exclusivos para los ricos Y también podía utilizarse para vuelos de larga distancia Este jet contaba con tres suites privadas personalizables con conectividad ininterrumpida Lo que garantizaba que no se perdiera ni un minuto de tiempo de trabajo vital al viajar por el mundo Robin simplemente siguió a las mujeres y abordó el avión Algo que quiera beber o comer, señor Kashiap La azafata sonrió y retrocedió Desde la aparición inicial parecía que el dueño del avión estaba en silencio Lo cual era mucho mejor para ellos El avión pronto despegó de la pista Como estaba en el aire, se aburrió un poco y abrió su móvil para ver si había algo interesante Fue en la aplicación de Discord que vio que Katrin estaba preguntando Si alguien quería jugar algunos juegos cooperativos de carreras con ella Estaba aburrido de todos modos así que simplemente respondió que sí El avión tenía todas las conexiones para internet de alta velocidad Por lo que le parecía bien incluso si lo reproducía en el aire Jarvis estaba allí para sincronizar los servidores por él Estoy abierto a jugar ¿Qué juego es? Pronto Robin se conectó con el juego e incluso se conectó mediante una llamada en Discordia Que Robin conectó con sus auriculares Oye, ¿dónde has estado estos días? Casi te evaporaste en la nada Esta era la primera vez que Robin y Katrin hablaban en privado Recientemente, debido al problema alimentario en Corea del Norte No tuvo tiempo para jugar, por lo que no se unió a jugar COD con el equipo Me quedé atascado en el trabajo ¿Está todo bien con el COD subiendo de nivel? No ha sido lo mismo desde que no juegas No te metas demasiado en el trabajo y ayúdanos Eh, jajajaja, juegas bien No soy tan profesional como crees Lo intento, pero no puedo ser tan bueno como tú Mis espectadores piensan lo mismo Está bien ¿Estás transmitiendo ahora mismo? No, hoy es mi día libre y a veces simplemente me gusta jugar solo con amigos o solo Oh Entonces te encantan los juegos Sí El piano y los juegos son mi vida Eso es genial No tengo esos pasatiempos No tienes un pasatiempo ¿Eres rico y no tienes un pasatiempo? Pensé que todos los ricos tenían pasatiempos Tal vez se podría considerar la lectura Y no soy tan rico como crees Robin intentó ser humilde Aunque ahora era rico, nunca se consideró así El dinero llegó porque tenía poderes, no porque lo ganó trabajando duro Pero claro, la suerte también fue importante para convertirse en multimillonario Después de cargar el juego, ambos se pusieron a correr y ambos se divirtieron bastante juntos Mientras hablaban al azar donde ella era quien hablaba más sobre su vida Capítulo 58 Algo anda mal con el agua Robin ganó cinco de los seis juegos y al final no sabía por qué pero sintió que debería dejarla ganar Él había estado ganando por un margen considerable y aunque ella nunca se quejó, él se sintió mal No Simplemente me volví perezoso al final Eso significa lo mismo No, realmente me aburrí Bien Confiaré en ti en esto, pero no me mientas Katrin parecía muy seria cuando dijo que no le mintiera Se dio cuenta de que Robin la había dejado ganar porque estaba sufriendo terriblemente, pero no lo llamó A Robin le pareció extraño pero no le importó Más tarde jugaron otro juego, pero era otro juego de carreras ya que Robin dijo que se aburría solo con las repeticiones Pero incluso en el nuevo juego, Robin venció a Katrin con facilidad Jugar contigo es realmente brutal y tengo una visión de la realidad Lo siento Es algo natural para mí Tal vez por eso tú eres millonario y yo no Eso no tiene nada que ver con eso No creo que ningún millonario pierda el tiempo jugando como yo Y si estás asumiendo que soy millonario, puede que no lo sea Eso es cierto, lo cual es extraño Se supone que los millonarios están en el cargo todo el día trabajando Solo que tú has sido diferente suponiendo que perteneces a ese grupo ultra rico He estado ocupado los últimos días, como has visto Tanto Katrin como Robin hablaron de cosas al azar antes de despedirse Robin había pasado dos horas jugando así que sentía un poco de hambre y sed Así que pidió algunos bocadillos y bebidas Después de pasar unas horas más en el aire El capitán contratado finalmente anunció que aterrizarían en unos minutos Robin ya estaba emocionado pensando en estar de regreso en su propio lugar Al fin y al cabo, echaba de menos su ciudad natal En el momento en que salió del avión fue recibido con el olor de su hogar No podía describir el olor pero sabía que aquella era su casa No necesitaba que sus ojos lo confirmaran Como sus padres no fueron informados, alguien más había venido a recogerlo La hermana de su prima y su prometido Cuando Robin salió del aeropuerto ya podía verla Tenía los ojos bien abiertos cuando la vio y su prometido también ¿Qué carajo? ¿Qué diablos te pasó? ¿Por qué eres tan alto y por qué tienes músculos ahora? ¿Qué diablos pasó allí? ¿De verdad eres Robin? Así que, por supuesto, soy Robin Me interesé en el gimnasio y los buenos hábitos Soy médico Esto es imposible Uno no puede crecer de 5, 10 a 6 más en solo unos pocos meses ¿No hiciste algunas cirugías de muslos de las que oí hablar y que hacen a una persona más alta? ¿Lo hiciste? ¿Estoy tan loco? Robin puso los ojos en blanco Casi se había olvidado de su altura y los cambios corporales que habían ocurrido a lo largo de los meses Ahora definitivamente tendría que volver a explicarles a sus padres No lo pareces ¿Pero quién sabe? Tal vez el agua de Ámsterdam te volvió loco Creo que debería ir a Ámsterdam para crecer Comentó el prometido de su prima Había visto a Robin un par de veces antes, por lo que ya lo conocía Siempre eres bienvenido Tengo un lugar allí Dijo Robin Cariño, vayamos a Europa de luna de miel Rita puso los ojos en blanco y respondió Claro, si puedes permitírtelo Robin está aquí siendo financiado por su trabajo y nosotros no No le importaba porque realmente podía permitírselo ya que provenía de una familia bastante rica Mientras hablaban ya habían llegado al coche y tras ponerse el cinturón de seguridad se marcharon Robin luego procedió a hablar de su tiempo en Europa y su falso trabajo de viajar y trabajar Quería ponerla celosa y funcionó de maravilla Ella había hecho un puchero ante el cual tanto Robin como su prometido se rieron Después de media hora de viaje, Robin llegó a su casa y se despidió de ellos Ella no era exactamente cercana a sus padres Había habido mucho drama familiar antes, así que aunque él y ella eran mejores amigos Sus familias nunca estuvieron involucradas Aparentemente, a la abuela de Robin no le gustó el hecho de que el padre de Robin se casara con alguien Que no pertenecía a la misma clase y esto llevó a muchos dramas familiares Pero a la nueva generación nunca le importó Por supuesto, había otros primos pero vivían en lugares diferentes Por lo que la amistad no era tan estrecha Robin estaba teniendo esos pensamientos mientras tocaba el timbre Unos segundos después, la puerta se abrió y su mamá se puso rígida al verlo Todo tipo de emociones la atravesaron cuando finalmente dejó que su cuerpo abrazara a su hijo Tenía algunas lágrimas en los ojos Tu, te volviste tan alto Si mamá ¿Dónde está papá? Él está en tu mesa Trabajando Robin soltó sus zapatos y su padre ya había salido escuchando la voz de su hijo Al igual que su madre, su padre también se sorprendió al ver la figura alta y musculosa, pero se dio cuenta de que se trataba de su hijo ¿Cómo llegaste a ser tan alto? La altura promedio de los Países Bajos es de más de seis pies Tal vez su agua tenga algo que me hizo alto Además, me inscribí en el gimnasio ¿No es costosa la membresía en un gimnasio? Es gratis papá No te preocupes, no estoy desperdiciando dinero Siempre que lo sepas ¿Por qué no nos dijiste que vendrías? ¿Te despidieron del trabajo? Su mamá era un poco pesimista y ya había pensado en un mal escenario No, vine porque era gratis y podría trabajar desde aquí algún día antes de regresar ¿Qué clase de empresa financia semejante indulgencia hacia los empleados? Su padre estaba confundido por esto Es una gran empresa ¿No te dije que este trabajo requiere que viaje? ¿No te envié las fotos antes? ¿Está bien, está bien, comiste? ¿Fue un viaje largo? Fue largo Pero no te preocupes, comí ¿Está lista la cena? No, ¿quieres que te haga algo? Sí Extraño tu comida hecha a mano Su madre no esperó y casi corrió a la cocina para prepararle algo a su hijo Su padre estaba más interesado en su vida y le preguntaba sobre su trabajo Robin respondió alegremente, pero la mitad seguían siendo mentiras Nunca podría decir la verdad real Al menos no ahora Posteriormente les entregó los regalos que había comprado en sus viajes Sus padres estaban felices de ver esto, pero su madre, después de ver tantos regalos, sintió que su hijo estaba desperdiciando demasiado dinero Por supuesto, Robin tuvo que hacerles creer que estaba ahorrando para los días de lluvia Después de cenar y de una larga charla, se dispuso a dormir en su vieja cama Realmente extrañaba su vieja cama Jarvis, ¿Cómo va todo en Corea del Norte? Señor, los Nobus han asegurado las regiones costeras y las fronteras y desde allí han comenzado a acercarse a la capital La señorita Ebe ha hecho un trabajo maravilloso al mantener y expandir su influencia a través de los seres humanos que trajo Nobus, con la ayuda de Miss Ebe, ya habíamos comenzado a construir carreteras en todo el país Una carretera que se utilizará tanto para la distribución de energía como para el transporte ¿Están usando a los constructores? Estoy bien Pensé que te habías olvidado de nosotros después de llegar a tu casa Dijo otra voz desde su móvil Era evidente que estaba escuchando la conversación Estoy a solo un segundo de conocerte Robin puso los ojos en blanco ante las palabras de Sigret Sigret no respondió y guardó silencio ¿Hasta dónde ha llegado tu investigación? Dame un mes más He hablado con Ebe ¿Comenzaremos las pruebas del mundo real en una semana más o menos? ¿Ha sido positivo hasta ahora? ¿El 5% restante es peligroso? No es exactamente peligroso Esas vallas se cultivaron en las condiciones más duras y la Tierra no ha llegado a ese punto Así que estoy tratando de ver si hay algún efecto en su crecimiento En el laboratorio, está bien Pero el mundo real tiene muchas otras factores como el polen Los cambios de temperatura y otros factores Haremos el experimento en el arca bajo el invernadero y veremos si hay algún efecto negativo Está bien Gracias Sigret por el arduo trabajo Después de esto Robin se fue a dormir Sorprendentemente, su cuerpo no sintió ningún desfase horario y pudo conciliar el sueño fácilmente Era como si su cuerpo supiera que era hora de dormir y él simplemente lo aceptara Robin se despertó puntual y como era domingo, papá no tenía trabajo y disfrutaron de un desayuno familiar con sonrisas Su madre estaba feliz de que su hijo haya regresado Habló del hecho de que Rita se iba a comprometer Sus padres no tenían nada que decir en este asunto ni les importaba Saldré hoy Tengo algunas compras que hacer Capítulo 59 Perra No tengo tiempo para hacer compras Robin tomó el viejo auto y se dirigió a una sala de exposición exclusiva de BMW Su auto era viejo y sus padres definitivamente necesitaban una mejora Condujo el auto directamente a la sala de exposición y una hermosa vendedora se acercó y preguntó Bienvenido señora BMW, ¿en qué puedo ayudarle? Necesito comprar algunos autos Por supuesto señor, ¿qué tipo de auto preferiría? Quiero un X7 y un Serie 7 ¿Están disponibles? La vendedora que lo había saludado quedó desconcertada Al principio se adelantó porque pensó que la nueva persona era linda y alta Pero ahora parecía que esta persona también estaba cargada Por favor, sígame señor La mujer le mostró los modelos y Robin no se lo pensó mucho y compró un X7 en el acto Compró décimo 7 para su familia Sus padres llevaban años utilizando un coche Suzuki y necesitaban un cambio Y como no envió nada en el nuevo año, quiso regalarles un coche La mujer lo llevó hasta un X7 nuevo y brillante de color negro Este coche fue construido para 6 o 7 personas, por lo que era apropiado para ellas Aunque solo había dos miembros en la familia, su madre solía realizar viajes largos a lugares lejanos en nombre de las vacaciones con su hermana Así que este coche encajaría perfectamente ¿Sí, cuándo puedo conseguirlo? Señor, ya tenemos un modelo exacto en el almacén, por lo que puede llevarse uno si completa el pago Robin no perdió más minutos El director se adelantó y quedó asombrado al ver la tarjeta negra Esto significaba que la persona estaba rica y pertenecía al 0,01% superior y, por lo tanto, necesitaba cuidarse personalmente Completaron los documentos y le entregaron las llaves Y luego procedió a preguntar sobre la serie 7 Como era un coche exclusivo, no estaba disponible en ese momento Y el gerente pidió un día para entregar el coche en su puerta, lo que Robin aceptó de buena gana ¿Desde que compré un auto nuevo, pueden vender el auto actual? Robin preguntó por qué realmente quería deshacerse del auto actual Otro asistente de ventas corrió a vender su auto La sala de exposición estaba cerca de muchos concesionarios de automóviles que también vendían automóviles de segunda mano Por lo que a Robin le resultó bastante fácil deshacerse del automóvil viejo Por supuesto, el coche se vendió muy barato, pero a él no le importó Iba a regalarles un coche bastante bueno a sus padres Luego de realizar el trámite tomó el auto y se fue Si ese cliente vuelve a comprar algo, trátalo de la mejor manera posible Dijo el gerente a los empleados Es demasiado rico y demasiado poderoso Nunca lo olvides Ahora manos a la obra Necesitamos conseguir la serie 7 en el menor tiempo posible El gerente ya estaba sufriendo un pequeño ataque de pánico en su interior cuando vio la tarjeta En toda su experiencia de vida y de trabajo en la industria de servicios Solo había oído hablar de esta tarjeta pero nunca la había visto Hoy fue la primera vez Necesitaba hablar de esto con la alta dirección para que pudieran proporcionarle ¿Dónde vieron el enorme coche? Sus padres estaban rígidos en su casa Nuestro auto nuevo Siempre hablaste de comprar un auto nuevo cuando tengas suficiente dinero Bueno, ahora tienes uno Su padre tocó lentamente el capó del auto para hacerse creer que el auto en su lugar de estacionamiento Esto era en realidad un auto tan grande ¿Esto es realmente nuestro? Por supuesto que lo compré Estoy ganando bastante bien, papá No presiones tu cerebro por esto Solo disfrútalo Sus padres estaban realmente felices Su madre casi llora porque nunca esperó que su hijo, que tenía tan malas notas, pudiera alcanzar tales alturas en tan poco tiempo Su madre siempre tuvo la mentalidad de que solo las notas podían conseguir un buen trabajo y su hijo demostró lo contrario en unos meses Pero, de nuevo, estaba orgullosa A su padre nunca le importaron sus calificaciones, pero siempre esperó que a su hijo le fuera mejor Se cumplió cuando su hijo se fue a Europa Ahora había traído más alegría a su vida Esto era más que podía pedir No Ahora no Es la hora del almuerzo Más tarde Sugirió su madre Era muy exigente con la comida y nunca quería que nadie se quedara con hambre Los dos varones de la familia simplemente asintieron con la cabeza y aceptaron las palabras del jefe Procedieron a ofrecerles una sultuosa comida Sus padres estaban felices y emocionados después de ver el auto, por lo que ambos sonreían de oreja a oreja Después del almuerzo, Robin quiso llevarlos a dar un paseo y así se vistieron ¿Quieres hacer algunas compras? Ya has hecho suficientes compras Llévanos a algún lugar bueno y tranquilo Robin simplemente asintió con la cabeza y los llevó cerca del parque junto al río Donde podían simplemente sentarse y observar el ancho río Bramacutra El parque estaba bastante vacío y encontraron un lugar para sentarse y disfrutar de las vistas Este fue uno de los momentos tranquilos de su vida Había estado trabajando duro y estaba bajo presión, pero estar en su tierra natal y contemplar los viejos lugares le dio paz ¿Le compraste algo a tu prima o simplemente desperdiciaste el dinero en el auto? Hijo, me alegro de que nos hayas regalado un auto No te preguntaré el precio porque ya siento que este auto podría ser más costoso que nuestra casa Pero me hubiera gustado más si tuvieras tu propia casa No te preocupes papá Pronto tendré un hogar para mí Respondió Robin Su madre nos molestó en recordarle a su hijo acerca de la vida porque ya no era necesario Estaba feliz por su hijo y eso era todo lo que necesitaba en su vida Después de pasar una hora en el parque, regresaron a casa ¿Compraste el vestido para el compromiso? Perra No tengo tiempo Robin suspiró por teléfono cuando la escuchó gritar En los compromisos había que estar bien vestido pero esta mujer decía que no tenía tiempo Estaba condenada ¿Quieres ir de compras? Después de las 4 de la tarde podemos Espera ¿No tenías vestido hasta ahora? No, se suponía que debía ir solo a las 4 pm a comprar Ya que llamaste, puedes acompañarme Robin simplemente puso los ojos en blanco y desconectó la llamada El coche de la serie 7 ya había llegado y el director le había preguntado dónde lo dejaría Robin ahora tenía otro coche en el aparcamiento para invitados de los apartamentos A las 4 de la tarde Robin cogió las llaves del BMW P serie 7 y se marchó Sus padres no sabían que su hijo había decidido regalarle el coche por su compromiso Robin detuvo el auto en el estacionamiento y esperó a que ella llegara Cuando entró y vio a Robin de pie mientras mantenía su mano en el techo del hermoso auto BMW de color negro ¿Qué estás haciendo? El dueño del auto vendrá y nos regañará Rita quedó bastante conmocionada al ver a Robin tocar con tanta naturalidad un coche tan costoso Ella era una entusiasta de los automóviles Por lo que tenía una buena idea de lo costoso que era este automóvil y se preguntó de quién era Robin no respondió y simplemente sacó las llaves del auto y se las mostró Rita no entendió a qué se refería Robin hasta que observó de cerca las llaves que Robin colgaba ¿Tú, tú, son las llaves del auto BMW? No, es solo que, ¿este auto es tuyo? ¿Cuándo lo compraste? ¿Lo compraron tus padres? Lo compré ayer Ahora esto es tuyo Robin dijo mientras le arrojaba las llaves del auto Se asustó muchísimo y agarró las llaves del auto como si fueran más preciosas que su corazón ¿Estás enojado? ¿Y si se cayera? Esto no es un móvil Este es tu regalo de compromiso Felicitaciones por comprometerte Capítulo 60 Tengo hartos estándares Rita todavía no podía creer lo que veía Se trataba de un elegante BMW P-Serie 7 que él había visto en internet innumerables veces y ella siempre había soñado con tener un coche de lujo o deportivo pero nunca pensó que conseguiría uno antes de completar sus estudios ¿Conseguiste una sugar mommy? ¿Me parezco a ese tipo de persona? En Holanda habéis cambiado mucho ¿El salario es tan bueno como para poder pagar por este coche? Es bastante bueno ¿Quieres conducirlo o no? Por supuesto que quiero Dijo Rita mientras saltaba adentro y encendía el motor El coche era bastante suave para sus estándares y, por lo tanto, le resultaba fácil conducirlo Vino hasta allí para ir de compras y eso fue lo que hicieron, conduciendo directamente a un enorme centro comercial Robin odiaba la parte de compras, pero simplemente la dejaba divertirse mientras la acompañaba a veces y le daba su opinión cuando ella se lo pedía Pasó las siguientes tres horas yendo de tienda en tienda y finalmente eligió una que usaría al día siguiente Esto le recordó el tiempo que pasó con su madre y la búsqueda interminable de un vestido en particular Después de que terminó la juerga de compras, Robin ansiaba algo de comida rápida y, por lo tanto, pidió un shawarma mientras ella pedía una hamburguesa Robin luego habló de su vida allí y de los lugares por los que había viajado La gente que conoció a su alrededor Por supuesto, evitó decir toda la verdad y sólo habló de su propia vida y no de Sigret y Mirene Cuando lo estaba despidiendo en su apartamento, dijo con un tono un poco emotivo Gracias Muchas gracias por este regalo De nada ¿Cuándo tengo que venir mañana? A las 10 en punto se dirigió al Tajdivanta, donde estaba prevista la ceremonia de compromiso Ambas partes habían juntado el dinero para esto y así podían permitirse este lugar de alto nivel La última vez que vino aquí fue para comer, y ahora, en unos meses, había regresado, pero como una persona diferente Se hizo increíblemente rico, ganó fuerza suficiente para matar a una persona de un solo puñetazo, conquistó un país y se convirtió en un asesino en masa La vida realmente dio un giro en cuestión de casi medio año Cuando entró en todo el salón de baile, fue recibido por hermosas decoraciones de flores hechas sobre arcos y al final había un gran lugar para sentarse donde Rita estaba sentada con sus amigos y riéndose A su alrededor estaban algunos de los familiares que Robin podía reconocer y otros que no Su prometido estaba al otro extremo del salón de baile y estaba hablando con algunas personas ordenando algunas cosas Robin se acercó a ella y sonrió Me llamaste a las 10 Ahora son las 10, 10 am Deberías haber venido antes Dormía hasta tarde Tenía trabajo Robin mintió Rita no discutió y se limitó a hablar al azar Para ser una chica que iba a comprometerse con una persona, parecía bastante tranquila Rita siempre había estado tranquila y mostraba su amor y cuidado por las personas con sus acciones Robin no quiso molestarla con sus amigas y fue a reunirse con las otras primas Que también habían llegado No los había visto en años, así que era mejor simplemente hablar con ellos o la gente hablaría mal más tarde Vaya, nunca me dijiste que tu primo es tan guapo Preguntó una de las amigas que se había sentado con ella ya que no podía quitarle los ojos de encima Sí ¿Por qué no nos presentaste? Otro amigo también intervino Te presenté una vez Todos aquí lo ignoraron Dijo Rita mientras parecía orgullosa de su prima Ella la presentó una vez, pero en ese momento él no era tan encantador Ahora era totalmente diferente ¿En serio? No lo recuerdo ¿Estás soltero? ¿A qué se dedica? Sí, es soltero Trabaja en Europa ¿Él es quien te dio ese auto? Maldita sea Sí Él es el indicado ¿Por qué? ¿Interesada en él? ¿No estás casada? ¿Y qué? No puedo coquetear con los demás Estoy soltera así que soy legalmente libre Ja 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 Los chismes continuaron después de esto Ya que las chicas habían encontrado otro objeto de atracción para ellas Rita se quedó estupefacta al ver con qué naturalidad estas chicas hablaban de engañar a sus novios y maridos Se sintió un poco incómoda, pero tomó nota de las mujeres que podían coquetear con su mejor amiga barra prima Ella misma esperaba que su primo pudiera conseguirse una novia después de esa relación tóxica pero eso no significaba que lo arrojaría al abismo Ella decidió decirle que se mantuviera alejado de esas mujeres Robin no sabía que se había convertido en tema de chismes y estaba ocupado hablando con sus primos Todos sus primos estaban asentados en buenos lugares Uno era médico, otro era contador y el otro era banquero Robin tenía demasiados tíos y tías por parte de su padre y, por tanto, varios primos Al igual que Rita, algunos de los primos se sorprendieron al ver tal cambio en Robin pero lo atribuyeron al hecho de que no lo habían visto en años Después de aproximadamente una hora hablando y comiendo bocadillos, comenzó la ceremonia Era bastante normal en el que los dos socios tomaban anillos y los usaban en los dedos del otro Robin estaba feliz de que su prima se casara pronto El matrimonio se fijó después de sus exámenes finales, por lo que tendrían que esperar bastante tiempo Después de la ceremonia llegó la hora de comer y todos cavaron, incluido el propio Robin Robin. Los buffets en la India siempre eran lujosos y deliciosos, así que, por supuesto, Robin no se lo iba a perder ¿Disfrutando la comida? Llegó un mensaje de texto de Sigret ¿Quieres dejar de mirarme? Robin respondió el mensaje de texto Soy tu protector, así que por supuesto te estoy cuidando Simplemente no me acoses siempre Tienes suerte de que no leo tus mensajes de texto y solo te vigilo a través de las cámaras Sigret respondió Robin solo suspiró y se concentró en su comida Después de que Robin terminó de almorzar, pasó un tiempo con Rita y su prometido Él también estaba emocionado por el auto y le dio las gracias en nombre de su nuevo prometido Él también era un entusiasta de los coches y las bicicletas, por lo que estaba más que encantado con el coche Después de la pequeña charla, regresó a casa donde su madre quería preguntarle sobre la ceremonia Esta fue otra tortura para él, pero aún así respondió y también informó que regresaría a Europa al día siguiente Sus padres estaban un poco tristes por esto pero no detuvieron a su hijo La próxima vez que venga te llevaré a Europa Robin prometió No, no, está bien Ya que estás ganando ahora, compra una casa en Europa No gastes dinero en cosas inútiles como automóviles Escuché que la gente usa bicicletas allí Dijo el padre de Robin No te preocupes papá, estoy ahorrando dinero Robin no dijo que su hijo ya tenía una casa lo suficientemente grande como para albergar a todas las personas de sus familias extendidas Ya era de noche cuando Robin regresó, así que estaba ocupado haciendo las maletas para el vuelo del día siguiente antes de que su madre le sirviera la cena Cuando se fue a dormir, Robin revisó su móvil y se sorprendió un poco al ver que tres mujeres se habían deslizado en su DMS Esto lo sorprendió Rita le contó esto, pero nunca esperó que una mujer fuera tan atrevida Especialmente una mujer que tenía una buena carrera Esta era la primera vez que esto sucedía pero como su prima le había advertido sobre algunas mujeres que ya estaban en relaciones, lo evitó No quería ser alguien que rompiera las relaciones de alguien Y, sinceramente, no los encontraba atractivos Después de meses de vivir con altos estándares, sabía exactamente qué tipo de mujeres podía atraer y en ese momento se negó a bajar de sus estándares El vuelo de regreso era a las 12 de la noche, por lo que para Robin era bastante tarde Sus padres, al igual que la última vez, estaban un poco tristes pero también estaban felices de ver cómo su hijo había crecido Vinieron a despedirse como la última vez en el aeropuerto Después de decir adiós se dirigió al salón donde lo esperaban Cassandra y Emily Bienvenido de nuevo señor Oye, ¿vagaste por la ciudad? Robin preguntó porque estaba seguro de que los capitanes y las azafatas tenían las visas adecuadas y todas las instalaciones disponibles para ellos Sí señor, nos divertimos y por un día fuimos allí, Shillon Ese es un lugar mágico Emily respondió mientras tropezaba un poco con la pronunciación Ah, sí Ese lugar es hermoso No he estado allí en años, dijo Robin ¿Es usted de aquí, señor? Cassandra sintió curiosidad y preguntó Sí Nací en un pueblo pequeño pero crecí durante gran parte de mi vida aquí ¿Qué es lo que está pasando? Gracias por ver el video.